¡Suscríbete al canal! Voy a presentar al jugador que tiene ahorita mi apoyo, el que juega a mi raza, es el corazón de los protos, en color rojo en la parte superior del Grand Evil Geniuses, él es Hawk. Y del otro lado, este jugador que me va a tocar apoyarlo, no solamente porque me gusta Game of Thrones y Jon Snow es de mis personajes favoritos, sino porque es Erg, desde Estados Unidos, ya lo había dicho, ¿Quién es él? Pero lo voy a repetir, él es Jon Snow. Y comienza abriendo con la Fast Expa, sabiendo que en este mapa es de cuatro posiciones, que está perfectamente a salvo de cualquier proxy pylon, cualquier proxy gate. Y por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo Hawk, Orus? Y aún así meter presión. Por eso Hawk no va con el típico Forja Expansión y no pone el pilón afuera, sino lo pone adentro, pone ahí su portal. Y ya en un momento más podrá el nexo, porque ya está más seguro, ¿no, Biskit? Así es, le da la seguridad. Además, Orus, fíjate que lo que ha visto de Hawk hasta ahora en Copa América es que siempre abre así, es su opening, es lo más estándar que utiliza. O sea, primero Gateway, después ya que tiene el Robotics, perdón, el Cibernetics, ya comienza a ser el nexo, ¿no? Se expande. Y cuando ve que el CERC tiene debilidades, en este caso Jon Snow, que está haciendo triple hatchery, podría aprovechar y lanzarse con Zilots y algunos entries. Es lo que normalmente hace. Vamos a ver cómo reacciona ante este juego. Por lo pronto se va a escautear y va a conseguir esa información, esa información que necesita Orus para tomar decisiones. Sí, sí. Así es, Biskit, como bien mencionas, está ya consiguiendo la información que necesita. Ahí va el obrero, el probe a la base para poder ver que tiene tres bases. Y esto no creo que le parezca muy bonito a Hawk. Va a decir, pero qué demonios es esto. Tres bases instantáneamente, tres bases opening. Digo, sé que los CERC consideran que esto es muy bueno porque les da una ventaja bastante buena, pero es peligroso también, ¿no? Es muy peligroso. De hecho, le llaman greedy, avaricia esto, lo que está haciendo Jon Snow en estos momentos. Sí, si logra defender de este ataque que se avecina, ve nada más, qué sucio. Van a ser cuatro gates. Está a punto de terminar la investigación de los warp gates. Se van a venir los Zilots y se pueden venir también las entries. Ya tiene gas. Si logra aguantar Jon Snow este ataque, va a estar en una muy buena posición. Por otro lado, Hawk necesita hacer la micro de los dioses y hacer unos muy buenos forefields, como estamos acostumbrados a ver los que hace, para liquidar a su oponente. Uy, esta reina. Esa reina va a caer, esa reina va a caer. Y cae la reina. Los Zilots también. Inclusive, tal vez podría amenazar a la siguiente reina. Hawk poniendo triple Zilots más en transposición. Esto es lo que estábamos comentando. Vizky de ahí lleva el Time Warp para alentar a la reina que todavía fuera de Cribe es todavía más lenta. Allá hay una espora, pero los Zilots se van a encargar de eso y los Borshi... ¡Oh! ¡Se murió! Pero continúan los Zilots, son dos reinas. Tienen energía suficiente para hacer las transfusiones necesarias. Me parece que este ataque de Hawk ya no va a proceder, a menos de que tenga algunas entries y haga muy buenos forefields. Vemos que ya tiene muchísimos Zilots. Ya consiguió recuperar a la reina que había perdido. Y Jon Snow se ve muy sólido. Tres hatcheries, muchas reinas, muchos Zilots. Y es únicamente detener esta oleada de Zilots. Está atacando. Por favor, Borshi, mira nada más esto. Qué sabroso lo que está haciendo Hawk porque está presionando la tercera base y al mismo tiempo en la parte interior también tenía un pilón, pero ya fueron eliminados esos Zilots. Tiene que dividirse Jon Snow y eso no es bueno para el Zerg porque el Zerg tiene que atacar con toda su fuerza en un solo lugar, mientras que el Protoss está haciendo que divide y vencerás. Y ya salen las Roaches, pero aún así sigue siendo una amenaza. ¡Se va a caer la tercera, Bisky! Sí, sí, me parece... ¡Uy, no! ¡Las transfusiones! ¡Maestras! ¡Magistrales! ¡Ya tiene cucarachas! ¡Ya tiene Zerlings! ¡Y ahora sí, Hawk! ¡Hawk! ¡Está en problemas, Horus! ¡No le termina de matar la hatchery! ¡No lo puedo creer! ¡37 de HP! ¡Y viene un Stalker que se esconde! ¡Su misión! ¡Su misión! ¡Es tirar el hatchery! ¡Lo logrará! ¡Por favor, Stalker! ¡Yo sé que se puede! ¡No! 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 ¡Reinas, please! ¡Nos quitan el hype! ¿Por qué? ¡Era para que se lo hubiera destruido! ¡No es más! ¡Las reinas deberían atacar la hatchery! ¡Sí, sí! ¡Para hacer más emocionante esto! ¡Sí! ¡Estas reinas, por favor! ¡Estas reinitas, por favor, de ahora en día! ¡Please! ¡No, no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No me gustó eso! Estuvo feo porque yo quería que esa hatchery cayera. Aunque, a pesar de todo, Hawk hizo que Jon Snow se pusiera a la defensiva, que no hiciera obreros como él tenía planeado. De hecho, Hawk va arriba, 37 contra 28, 38 ya, y tiene ya tomando su tercera base mucho cañón. También están los entries listos para poner forcefields, pero recordemos que este mapa tiene dos entradas. Y ahí es a donde se dirige Jon Snow. Así es, va a derribar este parche de piedras, de debris, para intentar entrar. Ahora, cuidado, ¿eh? Porque ya tiene las entries y podría perder cucarachas, podría perder serlings, en un intento desesperado de Jon Snow. Creo que lo mejor para Jon Snow es retirarse, es dronear bien sus bases, saturarlas, tal vez tomar una cuarta hatchery, una cuarta base. Y, ahora sí, con cuatro bases, tomar decisiones de qué ejército va a sacar. Por lo pronto, ya veo el Hydralis Den, ya se ven los hidras, ya lo ha decidido. Y otra que me llama la atención, Orus, no veo mejoras por parte del CERG. Sí, no hay todavía. Ahí está Hawk ya con la robótica. De hecho, él va a usar esa salida o entrada que quería hacer Jon Snow, la va a usar él. Y, como bien dices, no hay upgrades, de hecho, para el jugador de color azul todavía. Ahí apenas está empezando ya con una. Mientras que Hawk ya tiene, a mitad de camino, su más uno de ataque, que es muy bueno. Ya tiene también ahí el Twilight Council, que le va a permitir investigar más allá del más uno. Va a poder irse al más tres de ataque, si quiere. Y viene el Blink. El Blink en este mapa creo que es bueno. Sí, es bueno. Lo que no es bueno es tener un poquito de lag patrocinado por BOMS, pero bueno. Ahí está. Sí, hace rato también, también ahorita, desafortunado. Pero, bueno, ahí está. Viene, parece, el push. Y parece que Hawk no quiere continuar. No perdona, BOMS. Sí, sí, no perdón. Hawk no perdón el lag. Pero bueno, ahí está. Ni modo, se tiene que respetar al jugador, ¿no? Y si sale un caster, pues sale un caster. Entonces, suerte que no es Pedroca, que es el que lleva el stream, ¿no? De nuestros amigos de Brasil. Sí, no, imagínate. Dios Pedroca, Dios stream. Sí, este, lamentablemente BOMS tuvo que abandonar el juego. Sin embargo, pues continuamos nosotros, chicos. Y vamos a ver, está ahorita, está en peligro Hawk. De hecho, creo que esta decisión de, no, que se salga BOMS, habla de una presión psicológica que trae encima Hawk, muy importante. Perdonó la tercera expansión de Jon Snow. Va un poco por debajo de él. Pero, pero tiene posibilidades de regresar al juego. Por dos cosas, Horus. Una, Hawk, que es un jugador muy bueno. Y la segunda es que ya está transicionando a Colossus. Nos acaba de terminar ahí la robótica. Y bueno, pues ya con los cabezones, con los Colossus. Es una unidad muy poderosa en contra de Serg. Bueno, señores, ya estamos de regreso. Y parece que, bueno, vamos a narrar un poquito de lo que pasó desde el stream en portugués. Porque el juego, bueno, hubo un lag masivo en Battle.net. Y se cayeron, fue el cliente del señor director que se cayó por problemas técnicos ahí con el cliente de Battle.net. Y crashó. Entonces, vamos a narrar rápidamente del stream en portugués. Y no creo que lo hagamos por mucho tiempo. Porque el juego, pues no, no... El futuro ya terminó. Sí, sí. En el futuro, chicos, el juego ya terminó. No, no va a durar mucho. Así que vamos a ver prácticamente la última batalla. Así que, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, estamos viendo que Hawk se prepara para atacar. Está lanzándose con todo lo que tiene. Y precisamente, chicos, esta es la batalla final. Sí, ahí viene la batalla. Vienen los... Uy, hubo un recall. Y esos corruptors crean demasiados, ¿no, Biskit? Así es. Son muchísimos corruptors. Ahora, también tiene muchísimos colosos. Pero vamos a ver cuánto aguanta. De hecho, no, ni tantos colosos. Son como cuatro. Cuatro o cinco. Pero no, la cantidad de corruptors son demasiado. Vamos a ver conforme avanza el CERC. Porque el CERC parece que va a tomar la iniciativa de irse a atacar. Si logra penetrar sobre las defensas de Hawk. Hawk, que se ve muy sólido ambos ejércitos. Lo estamos viendo. ¿Cómo llega? Esculpen los corruptors. Y están deshaciendo los colosos todo lo que está a su paso. Sí. Lo deshizo, pero al final, esos stalkers, la cantidad de stalkers era demasiada. Y se pudo... Hawk pudo defender, digo, los corruptors había muchos, sí. Pero los stalkers blinqueando hacia el frente. No había mucho hidra, mucho hidralisco. Hay muchísimos stalkers. Y parece que Jon Snow hizo sobrepoblación, tal vez, de corruptors. Ahí vienen los únicos dos colosos que quedan ya. Y están exterminando lo poco que le quedaba al jugador de Estados Unidos. Para que parece que el jugador canadiense gane. Así es. Parece que... Pues ya la tiene controlado el jugador canadiense. Hawk lo tiene ganado. Y tenemos, ahí está el chicos, tenemos el GG. Y prepárense para el próximo juego que ya está creado, ya está casi listo. Y bueno, regresamos acá con nosotros chicos. Hola. Hola, ¿qué hace? Bueno, perfecto. Señores, pues disculpen los problemas. Una vez más, no siempre es culpa de nosotros. A veces hay un massive lag en Battle.net. A veces ya saben que tienen problemitas en los servidores. A veces hay esos ataques de negación de servicio tan comunes. Y a veces imposibles. Y sí, sí. Y en esta ocasión fue que crashó el juego, ¿no? Entonces le crashó el juego al señor Colter y ya no se pudo seguir streameando. Pero ya estamos listos otra vez, ¿no, Biskit? Así es. Así estamos listísimos. Chicos, le recordamos que esta ya es la final. La mera final, final de la última temporada de Copa América 2014. Así que prepárense. Prepárense, Hawk. Va 1 a 0. Esta final se va a jugar al mejor de 7. Es decir, el que gane 5 juegos o 4. El que gane 4 juegos. El que gane 4 juegos. Sí, porque está el mejor de 7. Máximo 7 juegos. Ok, chicos. Lo escucharon de Horus. El que gane 4 juegos será el campeón de esta última temporada. Será Hawk. Será Jon Snow. Quién sabe. Apenas va Hawk 1 a 0. Vimos parte de la última pelea. La última batalla donde Hawk tenía muchísimas unidades. Inclusive, ¿sabes? Yo pensé que no le iba a ser tan fácil al Hawk. Porque se retiró con un recall. Y dije, tiene miedo. No se siente seguro de sí mismo. Podría ser que Jon Snow aprovechara esta situación. Pero finalmente los colosos son Ope. Protos o Peorus. Sí, sí, sí. La raza más rota del juego. Bueno, no. No, la verdad no. ¿Qué te pasa? Por favor. Tú que juegas Terran deberías de decir todo lo contrario. De esos Terran coreanos asquerosos que ganó MMA y Jod en la final de World Champs Series. Digo, ¿la final entre dos Terran? Por favor. Por favor. Cualquiera puede tener suerte. Ya, ya. No tienes nada que decir. Bueno. Estamos, señores. Gracias por seguir apoyando. Aunque se nos caiga el stream. De repente se crashe el juego. Se cae el cliente. Tenemos que castear del portugués. Gracias por estar ahí apoyándonos en el stream. Los queremos mucho por eso también. Y estaremos ahí pendientes para futuros castings. Y bueno, ya estamos listos para el siguiente. Así es, chicos. A pesar de que estoy viendo en el chat que dice que gente que viene del futuro dice que ya ganó Fénix. ¡Mmm! ¡No, fíjate! Interesante. Sí, bastante interesante. Llegó Fénix. Aunque se retiró a hacer páginas web. Ya regresa a ganar, ¿no? A ganarle a Hawk en esta final. No, pero Fénix era Terran. ¿Cómo es que le ganó con Serg? OP. Bueno, chicos. No, ganó Killer también. Estoy viendo los comentarios. Disculpen. En lo que empezamos el juego. Sí, sí. Un saludo, chicos. Y bueno, ahorita, ahorita le va a haber presentación coreana. También la voy a hacer unos momentos. La presentación coreana la dejamos para cuando quede un último juego. Es decir, si Hawk va tres juegos arriba, pues ya presentación coreana. O si Jon Snow va tres juegos arriba, hacemos presentación coreana. Ya es el requerimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que a la gente le gusta. Y más que coreanos, como entre japonés, otaku, latino, extraño. Ya, está bien, está bien. Con un poco de inca, maya y azteca. Qué bueno, qué bueno. Porque si no, ya se haría muy común y ya no sería tan emocionante, ¿no? Sí, sí, así es. No hay que quemarlo tampoco, chicos. Exactamente, no hay que quemarlo. Ahí está este... Ahorita en lo que entramos al juego voy a poner un tuit. A ver si lo podemos pasar. Ahí lo acabo de poner. Y dice... Black Vortex. Óscar Ulloa dice... Domingo de StarCraft 2, ese es de los Copa América. Y ahí tenemos su setup con su pantalla y la tele y la laptop ahí conectadas. Todas excelente, ¿no? Qué bueno. Excelente. Su PlayStation también. Espero estés jugando Diablo 3. Está muy bueno, ¿eh? El Diablo 3 para PlayStation. ¿Sí te gusta? Sí, me gustó. Estuve jugándolo otra vez y se me hace muy bueno. No solamente como el juego, sino para la gente que nunca jugó Diablo. Y tiene únicamente consola. Está muy bueno. Pero bueno, vámonos, vámonos al juego Horus. Que ya está listo. Perfecto. Vámonos, ahorita los vemos, señores. Regresamos, chicos. Estamos presenciando la gran final. Y vamos a presentar a los jugadores. Solaris tenemos en la esquina superior izquierda, de color azul, del clan Sol, que significa... No lo sé, pero es un clan Solaris. Desde Estados Unidos, él es Jon Snow. La parte inferior a este mapa, llamado Carrusel en español, o Merry-Go-Round. Tenemos al corazón de los protos. La expansión que viene va a tratar, se supone, del desenlace de esta historia que ya vimos en otras dos. Jugando para Evil Geniuses, él es Hawk. Maestro protos, maestro de las entries, maestro del macro. Está chaparrito, está chaparrito, pero... Chaparrito, pero picoso, ¿eh? Sí, 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 la verdad, sí. O sea, ya una vez en el juego, ya te lo encuentras y dices... Ya le tienes respeto, ¿no? Sí, sí, aquí impone respeto este jugador canadiense, que se llama Hawk. Pero bueno, vamos a ver cómo abren. Por lo pronto, ahora sí, Hawk, abriendo con Nexo. Nexo antes... No, ya tenía Gate, pero no tiene gas, eso es algo importante. Apenas está sacando un Siloth, y bueno, por otro lado, me llama la atención qué es lo que está haciendo... Jon Snow, fíjate, abre sin expansión, abre con gas, está haciendo la velocidad de los Erlings, querrá aprovecharse de esto para intentar hacer un ataque rápido y vencer a Hawk lo antes posible, aunque sea al negarle la expansión. ¿Cómo ves, Horus? Yo creo que, mira, no sé, no sé, me parece buena elección de Jon Snow por el opening que tuvo Hawk el juego pasado, pero, pues si te das cuenta, Hawk ya cerró bastante bien, ahí viene el celo de apararse justo en el único lugar donde se puede entrar a la base, y aquí no le va a pasar como le pasó a Jim Bryson, que de repente se decidió meter. Uy, 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 no sé por qué lo mueve Hawk, no quiere daño en sus celos, ahí se le va uno. Parece que no tiene miedo de que algún Serling pueda entrar. Ahí está el cañón ya en producción, dos cañones, porque se da cuenta de que esto puede seguir, más Serling se unen a la pequeña grupito que está atacando ahora, Biscuit. Así es, yo creo que ya, yo creo que ya no va a poder hacer nada Jon Snow, va a tener que retroceder. Y, ¿sabes qué? Otra cosa, se me hace que ya perdió muchísimo tiempo, y Mineral, Jon Snow, al intentar hacer algo así, Hawk estaba muy bien prevenido en cuanto a este ataque, vemos que apenas va a terminar el Hatchery, mientras que Hawk ya tiene su Nexo, ya lo está trabajando, y eso lo pone en una situación de ventaja. ¿Cómo es posible que un Serg termine la expansión antes, antes que un Protoss? Sí, bueno, ahí está ya, ambos con la base 24 contra 22, y bueno, Hawk, por lo que veo hasta ahorita, tiene el doble gas en la principal, apenas empezó a minar, tal vez podría ser un Stargate Opening, tal vez el mapa se presta también para ese Immortal Olin, que es tan conocido. Digo, se presta, no es como que lo que vaya a ser ya declarado, pero podría, podría, además de que ese build ya es viejo, lo último que hemos visto es simplemente Stargate Openings de Protoss, y pues también se puede Blink, no creo que vaya de test, porque no le funcionaría, bueno, tal vez sí, fíjate, son tres bases las que tiene Jon Snow. De test sí, fíjate que podría, podría intentarlo, aquí la cuestión es que si hace de test, no debe dejar que por ningún motivo se dé cuenta de esto Jon Snow, vemos que ya va a terminar su tercer Hatchery, y bueno, esta es la forma en la que Jon Snow podría recuperarse, que a mi gusto se atrasó bastante con ese ataque, que no pudo hacer nada. Se viene Hawk intentando hacer daño con estos tres Helots, sabes, no creo que tumbe la expansión, pero el hecho de atrasarlo, con que lo trace un minuto de minado de esta base, yo creo que ya vale totalmente la pena, el gasto de los Helots. Además, los Zerlings que va a tener que perder, porque matar, matar Zerlings con Zerlings. ¿Te das cuenta la posición que tienen esos Helots? Mira, están entre minerales, los tres, había visto que salvas a uno, tal vez posicionas a uno, pero no a los tres, así de esta manera, muy bien ahí de la jugada de Hawk, que bueno, ya sea la reina y va a ser un poco más difícil, ¿no? Qué disciplina, ¿no? Por parte de Hawk, de cómo alina sus unidades. Mientras tanto, Jon Snow intentando negarle el tercer nexo a Hawk, aquí ya vemos el intento fallido también de Hawk, de negarle la expansión. ¡Uy! Se la cancela, bien, ahí buen movimiento por parte de Jon Snow. Creo que con esto, con esto ya alcanza a recuperarse de la trazada que se dio al principio, abriendo únicamente con gas, y con una sola base, ya puede respirar Jon Snow, regresarse, minar, llenar de drones, y ahora sí pensar más a futuro qué es lo que va a hacer, irse macro. Sí, ahí está, como bien dices, Vizky, lo logra cancelar. Hawk, que está transicionando a también el doble gas en su expansión. Ahí está el Twilight Council. ¿Podríamos ver un Blink All-In? Siete Gates, tal vez. Es lo que se me hace ahorita. Sí, definitivamente. Sí, sí, Aorus. Mira, son dos bases. Ya le está llenando de porquería ahí el Overlord la tercera. Es decir, ya sabe, ya sabe Hawk que si se quiere expandir no va a poder hacerlo en un buen tiempo. Primero tiene que eliminar el Overlord, después esperar a que se vaya el Creep. Y para que suceda eso falta muchísimo tiempo. Tiene que preparar una estrategia para liquidar a su oponente lo antes posible. Y aquí se viene, uy, se viene la Sentry, se vienen los Zylots. Cuidado porque, uy, ok. Ahí está hasta el Overlord tirándole Creep en la tercera. Jon Snow no quiere que Hawk se expanda más ahí. Pero lo que no sabe es que Hawk no vaya por la expansión, sino que ya va a ir absolutamente con todo a darle. Con todo lo que tenga, porque ese Blink All-In va a estar difícil de aguantar. Pero no hay producción hidraliscos. Es muy bueno en contra de los Stalkers. Así es. Es muy, muy bueno. Vamos a ver cómo se defiende también. Porque la posición del ejército es otro factor que va a ser crucial en esta batalla. Por lo pronto, fíjate, no sale Hawk. Se queda a sacar una tercera base. Y esto, esto que está haciendo Hawk, le beneficia a Jon Snow. Porque él tiene su tercera base desde hace ya varios minutos. Ya la estaba minando. Y únicamente le está dando tiempo para actualizar su ejército a Jon Snow y sacar algo más eficiente. Si bien dices que los Hydras son muy buenos contra Blink Stalker, si llegara a transicionar Hawk, que ya se ve en la transición, ya veo que está haciendo la robótica, está a punto de terminar el Blink, ya podría actualizar también Jon Snow a algo más eficiente. Por lo pronto, Serlings e hidraliscos es muy buena composición para lo que tiene ahorita. Sí, sí. A menos que los Forcefields de Hawk sean de Dios, ahora sí, básicamente de... De papá Dios. Sí, de sin error, sin falla. Si los tira así y empieza a matar grupitos de Serlings uno a uno, estaría muy bien. Recordemos que tiene Blink ya en poco tiempo listo. Ahí tiene la robótica y también va a tener en poco tiempo el... Va a empezar a producir Colossus, me imagino, para transicionar ya con tres bases ya más tranquilo. Aquí Jon Snow, que quiere buscar la otra, está posicionando su armada. Se ve una cóncaba bastante buena, todo está fuera de lugar, apenas hay pocos, pocos Stalkers. Hawk se ve en la necesidad de regresar el Guardian, si él viene el Time Warp también para la Mothership Core. Y los Forcefields cayendo uno a uno, está dividiendo más o menos de centro la armada. Biscuit, ¿crees que pueda aguantar Hawk? No, me parece que va a estar muy complicado, ya están cayendo poco a poco, ya no hay Sentries. Quedan únicamente los Stalkers, pero quedan muchísimos, muchísimos Hydra. Se está presionando con todo. Hawk se mete hasta el Nexo, el último bastión que le queda. Y aquí, ¿será su tumba o será la base que le dé la victoria? Yo creo que más bien aquí la va a perder. Ve nada más la cantidad de hidraliscos, son demasiados. Están atacando todo lo que pueden, ni siquiera el Foton Overcharge es capaz de hacerse cargo. Y Hawk dice, GG. GG, señores. GG para lo que fue el segundo juego. Entonces vamos uno a uno actualmente para esta gran final de Copa América entre estos dos jugadores. Canadá en contra de Estados Unidos. Y me gustaría mostrar ahorita otro tweet que nos mandaron, que ahí lo voy a poner para que el señor Corta lo pueda pasar en stream. Que dice que sabía que vendimos nuestra alma al diablo. ¿Cómo sabe? 666 viewers. Ahí estaba diciendo el buen Jebus Antonio. Ahí está el tweet. Si lo pueden ver, ya se los linqué en el sky. A ver si lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo en el stream. Entonces, oh por Dios, el número de la bestia, Vizky. Sí, sí. Pues ya era hora, ¿no? Sí, sí, sí. Ya era hora de que saliera, de que saliera. Sí, sí. Después de un trato con el susodicho. Por otro lado tenemos otro tweet, otro tweet por ahí. Ahorita que nos linken. Mientras tanto vamos a ver si ya está hecho el siguiente lobby. Que bueno, señores, gracias por seguirnos viendo. Actualmente 1-1 en esta serie, ya gran final de Copa América. De Hawk en contra de Jon Snow. Jon Snow, no sabes nada, es lo que dicen. Estamos siendo invitados al siguiente juego. Así es, chicos. Una creepypasta por ahí. Yo sigo viendo. ¿Sigues viendo el títer o qué? Sí, me dejó traumado el número de la bestia. Ay, bueno, bueno. Qué bueno, qué rico, qué sabroso, ¿no? Sí, sí, sí. Rico suave. Chavocho. Ahí te vamos a poner otro. Este, en lo que, no sé si cual tendrían contra el tweet que nos quería mostrar, pero si no, aquí pongo uno más. Ok, ahí pongo uno más. A ver si lo podemos, si lo podemos ver. Ya lo linké ahí en el Skype. Y estamos viendo a Joyce Fernando 3, que dice, disfrutando de S2 con los más divertidos. Caster, si ahí pone su screenshot de lo que está viendo. Hawk contra Jon Snow. S2 Copa América, señores. Muchas gracias, mándenos más. Mándenos más, que los queremos todos, ¿verdad, Bisquit? Así es, chicos. Todo, mándenos todo. Échenle con ganas. Que se vea la participación de la gente. Y bueno, pues, mientras tanto, mientras tanto, ¿qué te parece, Horus? Si, bueno, entramos. Ya, ya entramos, ya entramos. Estamos a punto, a punto de comenzar el tercer juego entre Hawk y Jon Snow. Le recordamos que van uno a uno, uno a uno. Es al mejor de siete el que gane cuatro juegos. Prácticamente se corona campeón de esta última temporada. Así que les deseo la mejor de las suertes. Parece ser que estamos listos. Sí, sí. Estamos listos para el siguiente juego. Entonces, bueno, va a ser Overgrowth. Un mapa bastante, no pequeño, mediano, mediano, pero directo, ¿no? Una base y la otra, una en contra de la otra y una línea recta. Sería letal si es que Jon Snow decidiera hacer algo como Six Pool o Nine Pool, ¿no? Sí, además me gustan los minerales ricos, los minerales dorados de este mapa. De este mapa te permiten recuperarte o hacer una estrategia, ¿no? De expandirte ahí, hacer una expa ninja y, bueno, pues, darte una ventaja. Muy poca gente lo hace porque es muy arriesgado, pero se presta para varias estrategias, ¿no? Es lo que me gusta de este mapa. Por lo pronto, Horus, ¿qué te parece si nos vamos a la presentación? Y regresamos con el tercer juego. Perfecto, pues vámonos entonces ya, gente, y ahorita los vemos. ¡Chicos! ¡Regresamos! Estamos presenciando la final, la final de finales. Y, bueno, vamos a presentar a los jugadores. Tenemos en la esquina inferior izquierda, de color rojo, del clan Evil Geniuses, desde Canadá. El corazón de los protos, el S.H.O.K. En la esquina superior derecha, su rival, usando el color azul, con esos Erlings venosos y viscosos. Tenemos a Jon Snow. Nada más, qué venosos, qué sabrosos, qué viscosos. Ahí está un diálogo amistoso entre Hawk y Jon Snow. Que los dos tienen bastante buen nivel. Ahorita, juzgando por el primer juego, creo que Hawk tiene como que esa pequeña ventaja en lo que lleva tanto en su juego mental como en lo que está ejecutando. Y Jon Snow, tal vez, en el segundo juego, leyó muy bien lo que hizo Hawk, ¿no, Biscuit? Así es. Totalmente de acuerdo. Creo que la lectura de Jon Snow fue muy atinada. Fue lo que le dio la victoria. Lo mantuvo encerrado. Le canceló la expansión. Y Hawk simplemente no pudo hacer nada. Ahora, está abriendo diferente. Yo hasta ahora había visto que Hawk siempre abría con portal. Después hacía gas. Después hacía el núcleo. Y ya después iba Nexo. Ahora hace todo lo contrario. Hace lo estándar. Vaya lo que pueden decir estándar de Protoss contra Zerg. Que es abrir con Nexo. Encerrarse. Y esto lo que hace es que Jon Snow toma la decisión de inmediatamente irse con tres expansiones. Sí. Sí, sí. Tres bases. Cero gas hasta el momento. Y está bien. Es la respuesta correcta. Pero hay que tener en cuenta que el Protoss puede ser agresivo en cualquier momento. Que ya estaban diciendo en el chat que estoy como que cargando mi opinión hacia Hawk. Hawk, pero... Pues... Pero es que eres Protoss. Yo la voy a... Yo la cargo hacia Jon Snow. Exactamente. Ahí estamos para balancearnos. Para balancearnos, ¿no? Sí, es el balance. Somos el Patch Zerg y el Patch Protoss. Ay, sí, sí, sí. Recordando esos infestors que cuando tiraban el Fungal Growth instantáneo y no te podías mover. Y de ocho segundos, además. Sí, sí. No, eso era terrible. Qué coche. Era muy sucio, ¿eh? Las cosas no han cambiado mucho. Digo, en ese sentido sí cambió el Fungal Growth. Pero hay cosas que no se han movido mucho. Entonces, bueno, ahí está Hawk. Ya se da cuenta de la triple base de Jon Snow. Que era lo esperado. Yo creo que un Protoss de su categoría ya sabe que esto podía pasar. Y ahí viene el Celoth otra vez a presionar. Así es. Lo que le encanta a Hawk, ¿no? Mandar Celoths. Mandar atacar lo antes posible. Presionar a su enemigo. Y vamos a ver si lo logra. En este caso, apenas va a salir la reina. No creo. No creo que se lleve el Hatchery. Pero creo que podría hacer perder bastante tiempo de minado Jon Snow. En lugar de dronear va a tener que dedicarse a defender. Y a matar estos Celoths que están atacando con todo. Y cuidado, porque también si el Protoss construye un Pylon, ya está muy cerca de terminar la investigación de los portales de transposición. Y además están muy buen tiempo, Orus. Están muy buen tiempo para empezar a atacar a dos bases. Ahí va, ¿eh? Puede ser que ahí vaya. Ahí va el Pylon. Ya está poniéndolo en un lugar secreto. Que no es tan común, a menos que anden Overlords volando ahí arriba. Que estos Overlords ven todo en este matchup. Yo se los digo porque así me siento totalmente cuando juego con Drumser. No le puedo esconder nada absolutamente. ¿Te sientes desnudo ante la visión de los Overlords? Sí, sí. Me siento observado. Como si viviera en una casa de cristal y estuvieran viendo todo el tiempo. Qué feo es eso. Pero sí. Prácticamente así es lo que sucede con los Overlords. Por lo pronto, por lo pronto, bien. Fíjate, Jon Snow liquidando la amenaza de los Celoths. Sin embargo, ya llegan más refuerzos. Llega la Mothership Core. Llega un Stalker. Pero la micro, la micro, la micro no suficiente desplazando a la reina. Y sin embargo, sin embargo, Hawk, si su misión era evitar que esté minando esa base, lo ha logrado. Únicamente tenía dos drones en estos momentos. Sí, sí, lo logró. Obligó a que Jon Snow produjera más Zerlings en lugar de obreros. Y pues lo logró hasta el momento jugando bien Hawk. También Jon Snow, pero Hawk con un poquito de más control, como decíamos en el juego pasado. Que ha venido. Él es el que ahorita está decidiendo qué es lo que se hace. ¡Ay, se va a perder el Stalker! ¡Dios! Me dio mucho miedo ese Stalker. Dos de HP le quedaron. Ya está cerrando con Sentries. Así es, sí, estaba en peligro. Peligro inminente. Pero todavía le queda un pylon cerca a Hawk. Continúa presionando. Yo creo que ya no es tan viable porque ya tiene bien trabajadas las bases. Ya tiene reinas. Ya vienen las cucarachas. Y con cucarachas va a ser muy difícil que Hawk pueda hacer algo. Va a tener que transicionar. Definitivamente, ¿qué te gusta? O sea, Colosos o Blink Stalker. Pero hacer algo ya más tecnológico. Porque con unidades así simples de tierra no va a poder hacer mucho. Me gustaría mucho Colosos. Pero sé que es tal vez pedir un poco más de lo que su economía puede dar en este momento. Así que sería, bueno, el inmortal. El inmortal y tal vez muchos inmortales. Porque hay muchas veces que el Stalker va a tres bases. Y de ahí se dedica a sacar un millón de cucarachas. Las reproduce como si fuera la vida real. Y ataca con todo. Digo, podría ser. Vemos que no es el caso. Ahí los Force Fills para tratar de defender su expansión. Su tercera base de Hawk. Pero si ves, Biscuit puso el Twilight Council. Podría ser tal vez otro Blink Stalker. Blink Stalker. Vamos a ver. Está a punto de terminar ese Twilight Council. A mí también me sospecho que va a sacar Blink Stalker. Es algo muy viable en esta etapa del juego. Estamos en el minuto casi 10. Y aunque todavía no se decide. Ahí está. Ya está el Blink. ¿Sabes qué también pude haber sospechado? Templars. Se me hace muy rápido. Pero como no he visto robótica. Digo, bueno, tal vez se puede ir Templars. Pero no. Son muy buenos los Blink Stalker. Ahora. Ya tiene tercera expansión Hawk. La seguridad de esta tercera expansión es prácticamente el ser. Haz lo que quieras. Yo voy a sacar. Voy a sentarme en mis bases. Voy a hacer mi ejército. Y mientras. Voy a hacer lo que él quiera. Lo que Jon Snow desee. Lo que sea su voluntad. Así es. Así es. Ese es el. Antes. Fíjate. Antes en tiempos de Wings of Liberty. Era muy, muy conocido este build. Que era la bola de la muerte del Protoss. Que era precisamente tres bases. No hacía nada más que defenderse todo el juego. Y al final salía con un push de Colossus. Sentries. Stalkers. Y todo lo que se pudiera ocurrir. Y ganaba el juego. ¿No? Entonces. Las reglas han cambiado últimamente por. Por lo. Todo el. El nerf. Todo lo que sea. Debilitado a ciertas cosas. Ciertas unidades. De. De Protoss. Y ya no es así. Por eso ahora. Hawk se ve obligado. Digo. Se puede aplicar algún día. Pero uy. Se están cruzando los ejércitos. Hawk tiene la Moleship Core arriba de él. Pero no tiene energía. No puede hacer. Oh no. Olvídalo. Sí. Sí tiene. No. Sí tiene. 200. 200. Tiene. Sí. 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 Pero ya tienen cerrados los probes. Cuidado. Aquí ya le puso hold position. Para que muerdan absolutamente. Lo que se encuentren a su paso. Todavía no ve el recall. Parece ser que va a ser un base trade. Y base trade. Se ha decidido. Los force. Y bloqueándose a él mismo. Dice. Bueno. Pues si no hay nada en qué gastarlos. Me los gasto en mí mismo. Van a cambiar estas bases. Horus. Y vamos a ver. ¿Quién sería el más beneficiado de esto? Creo que a ninguno de los dos. Le conviene. Hawk continúa avanzando. Y John Snow todavía no toma la decisión. De regresarse a defender. O a meterse a atacar. John Snow quiere. Quiere irse por lo natural. Él no tiró el nexo. Dejó unas pocas cucarachas. Que lo van a tirar tal vez en un momento a otro. Pero Hawk se va hasta lo natural. Le va a tirar la espira. Sería una muy buena elección tirarle la espira. Está focuseando. Obreros 29. Obreros son los que han matado. 30 ya sube la cuenta. Y en cualquier momento. Hawk cuando vea que está en mucho peligro. Va a decidir hacer un más rico. Y va a terminar con el ataque de John Snow. Hawk se lleva a la natural. Esto salió mejor para Hawk. Sin lugar a dudas. Definitivamente. No dejó entrar a John Snow. A la expansión natural. Y ahora. Con la tranquilidad de un más rico. Se puede regresar. Y defender sin ningún problema. Vamos a ver. Qué es lo que logra hacer John Snow. Porque este podría ser su último ataque. La mala tristeza ver esos force fields. Que no te permiten escapar. Simplemente ves como te hacen pedazos. Sí, sí. Ya la diferencia en realidad. El recurso es perdido. Es 8 mil para John Snow. Contra 6 mil para Hawk. Y John Snow no tiró la tercera base de Hawk. Puede producir obreros de ahí todavía. Y puede ponerla a trabajar. Algo todavía más triste. Porque John Snow en esos momentos. No tiene de dónde sacar recursos. Más que su base principal. Ah, no tiene esta cuarta. Pero ve nada más. Qué triste se ve. Con 6. 3 obreros ahorita. Y 6 más. 3 más en camino. La tiene muy complicada ya John Snow. Vamos a ver si logra derribar. Uy, esta es la esperanza. Si derriba. Si derriba esta base. Podría aspirar a regresar. Pero no. Jamás. Hawk dice. Aquí estamos bien. Defendemos perfectamente. Ahí tranquilo. Mira, se pone en una posición. Que le permite defender desde atrás del nexo. Y tal vez ir rápido a la expansión natural. Entonces está hasta ahorita bien jugando Hawk de manera muy, muy inteligente. Inclusive todavía sigue el scout con esos Phoenix por las bases de John Snow. Y John Snow, como bien decías, Biscuit, no tiene de dónde sacar recursos. Está poniendo su tercero otra vez. Tal vez intenta ponerla al natural otra vez. Pero está ya muy atrás. Bastante, bastante atrás. De hecho vemos la diferencia de población. 75 unidades de John Snow contra 117 de Hawk. John Snow únicamente viendo por dónde podría hacer daño. Sin embargo, Hawk es un jugador que hace las cosas bastante bien. Es muy seguro. Y bueno, pues no va a permitir que nada le suceda. Además vimos simplemente el ataque. El ataque pasado acaba de mostrarnos la forma de Hawk de defender. Se va a atacar y en lugar de hacer el más rico, como habíamos sospechado que lo iba a hacer. Dice, ok, voy a aguantar lo máximo que pueda al CERC afuera de mi base. Y una vez que haga el mayor daño posible en las bases del CERC, ahora sí me regreso. Y fue lo que hizo y le funcionó bastante bien. Ahora lo vemos con una ventaja impresionante. Ya tiene arcontes, ya tiene templars. Ni siquiera necesita colosos. No necesita los cabezones. Sí, sí, sí. No los necesita. Tiene bastante... Bueno, ahí con el arconte inclusive ya es el splash damage que necesita. Ahí van otra vez intercambiando las armadas. Una por la parte derecha y otra por el centro. Y que Hawk puede regresar. Puede regresar y simplemente deshacerse de eso. Creo que sería la mejor elección. Parece que no la va a tomar. Tiene muchos cañones ya. Ahí unas cuantas unidades y no regresó. Él va a tirar la tercera base de Jon Snow otra vez. Decide separar la armada, regresar con unos cuantos. Y mira dónde se pone, Bisky. Se está poniendo donde sabe, donde sabe que no puede hacer nada. Uy, ojo, porque aquí Jon Snow logró hacer bastante daño. De hecho, ni siquiera el recall está haciendo que aguante. Por otra lado, está perdiendo muchísimos recursos Jon Snow. Acaba de perder una hatchery. Está a punto de perder la otra. La movilidad de los Blink Stalker es simplemente impresionante. Aquí vemos cómo va a caer esta hatchery. Y Jon Snow sin poner resistencia. Así es, ahí una vez más Hawk haciendo el push. Va a terminar tirando esta base. Bueno, a menos que se deciden focusar a todos los obreros. Y Jon Snow está perdiendo los pocos obreros que le quedaban. Y dice, GG, well played. Esto es para Hawk. GG. 2 a 1. Va a favor del jugador canadiense Protoss. Lo acabamos de ver. Y creo que me gusta la estabilidad de Hawk. Juega... Ya vimos que tiene diferentes openings. Pero, a final de cuentas, es muy estable, ¿no? Lo van a atacar y sabe perfectamente qué hacer y cuándo hacerlo. Es muy complicado que Jon Snow lo pueda agarrar mal parado. Pero bueno, vamos a ver cómo responde a esto. Jon Snow necesita hacer algo diferente. Algo que no ha hecho hasta ahora. A ver, sí. Así es. Tienes mucha razón. A ver cómo es lo que enfrenta. Digo, Hawk ya se ve tranquilo, confiado. Él es el que está proponiendo qué hacer. Qué hacer en cada juego. Pues la lleva. Ya la lleva a 2-1. Entonces, a ver cómo se va el siguiente. Quiero poner otro tweet ahí en pantalla. Ya se los compartí en el Skype. A ver si lo pueden ver. Que dice Arturo A. Viendo la final, Jon Snow vs Hawk. Saludos desde Perú. Nos vemos en la presencial. Arturo, muchos saludos a Perú. Que va a ser allá a toda la gente de Perú que está en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que es un público grande. Que parece que hoy tuvieron algo así como elecciones. O algo parecido. Entonces, muchos saludos. Nos vemos ahí y nos vemos en el futuro, ¿no, Biskit? Así es, chicos. Nos estaremos viendo por allá en el futuro. Espero nos reciban. Nos reciban bien. Bonito. Sabroso. Suculento. Que dice que Protos no ha tenido... Dice David en el chat que Protos no ha tenido ningún nerf. Y que yo estoy hablando puras tonterías, Biskit. ¿Puedes confirmar eso? Bueno, eh... Mira, te doy unos ejemplos rápidos. Yo me acuerdo de uno. Nada más antes de... A ver. A ver. A ver. A ver. Me acuerdo de un nerf que fue el rango de la Sentry. Que le redujeron el rango. Le redujeron el daño también porque hacía 8 y ahora pega 6. El Blink Stalker, el tiempo que tarda en investigarse, también lo aumentaron. El WarpBank Technology, la tecnología en la que tarda en crear los portales para que simplemente transposicione unidades, la aumentaron también. Y bueno, hay otros cuantos. Y siguen estando así de rotos los Protos. Después de tanto nerf. No, no, no. Papá Blizzard. Está bien. Los están preparando para la última expansión, ¿no? Que ahora sí ya les toca a los Protos. Ahora, ok. Quiero ser neutral en este terreno de las razas Simbas y los Nerf. Protos ciertamente es una raza muy fuerte, pero siempre ha sido fuerte. Desde Broodward, desde StarCraft 1 original. ¿Sabes qué? Ahí sí se me hacían fuertes. Ahí se me hacían fuertes. Era un orgullo ver a esos Zellots peleando contra Zellings micreados así, pegándoles. ¡Era hermoso! Aquí llegan cuatro Zellings y te rogaron a un Zellot y el Zellot dice, no podemos contenerlos. Esa es su frase. Biscuit, por favor. ¿Qué significa eso? Significa que da su vida por Ayur. Eso es lo que significa, Horus. Cuando tengo mis Zellots, están haciendo la pared para que no se meta a los Zellings y de repente escucho el, no podemos contenerlos. Digo, pero ¿qué demonios estás haciendo? ¿Para qué sirves entonces? Nada más para morir en lo que llegan las entries. Pero bueno, vamos a ver. Vámonos, Horus, a la presentación del próximo juego, que ya es el cuarto. Vámonos, Horus, a la presentación del próximo juego, que ya es el cuarto. Con esta raza hermosa y perfectamente, ni siquiera creo que esté balanceada. Creo que está, que le falta, le falta poder. Del gran Evil Geniuses en color rojo, él es Hawk. Con sus patrocinadores. Y del otro lado, directamente desde Game of Thrones, el personaje que, bueno, que no sabe nada según esto. Él es de Estados Unidos y se llama Jon Snow. Y necesita, necesita ganarle a Hawk, porque Hawk se le está aventajando. Ya va 2 a 1 en estos momentos. La confianza de Hawk crece. Este mapa, este mapa, Horus, fíjate que me gusta, me gusta por la cantidad de expansiones que tiene. Número 1. 2, la facilidad de expandirse. Y la tercera es porque, por la misma facilidad de expandirse, un jugador podría aprovecharse y chisear para intentar cancelarle la expansión. ¿Será este el caso? No sé, no sé, no lo creo. Mira, Jon Snow que va por la expansión interna, él no hace lo que hace Hendralis, que lo vimos hace un momento. Que toma la tercera, la que vendría siendo la tercera, exacto, la de afuera, y se queda con la otra adentro. Él va normal, como se esperaría en un mapa que te permite tomar la base natural dentro. Y Hawk se da cuenta, oh, hay un pilón en tu cara, pero ¿por qué? Vamos a ver cañones, Vizky. Sí, 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 a Hawk le encanta encañonarse a la gente, le encanta ese cannon rush. No creo que le salga, fíjate, ya tiene muy poca vida el probe, va a tener que regresar ya que recupere el escudo. Pero aunque regrese, ya está muy complicado, ya está saliendo el talo, ya tiene spawning pool, ya van a salir las reinas y van a salir también losirlings. Creo que el pilón, ¿para qué le puede servir? Aparte de molestar. A ver, ah, ya lo canceló, lo canceló. Eso, le puede servir para cancelarlo, es para lo único que le podía servir ese maldito. Fue un cancel coreano, de esos que te dejan ver que ya está completo y de repente así le falta uno de construirse y explota y dice cancelado. Las técnicas coreanas, ahí las vamos amplificando, amplificadas por el buen Hawk. Bueno, ya termina su primera expansión, es cuestión de que la ponga a minar. Ya tiene saturada su base principal con sus 16 obreros en los minerales, 3 en los gases. Comienza la producción de celos, apenas está haciendo el núcleo de cibernética y vamos a ver qué es lo que hace Hawk, porque tiene una ventana de tiempo aproximadamente de 5 minutos para decidir si se va a expandir más o si va a irse un ataque a dos bases. Por otro lado, Jon Snow ya hace su tercer hatchery, afuera, ahora sí, el hatchery de Hendralisk. Creo que es una muy buena opción, porque ya que está encerrado el Protoss, el CERC debe de aprovechar esta situación y expandirse y mejorar la economía lo más que le permite el Protoss. ¡Oh, sí! ¡Oh, pero aquí tenemos aquí algo escondido! Ahí está el pilón, que sea Stargate, por favor, Hawk, dime qué es Stargate. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otro Stargate, Hawk, por favor! ¡Eh! ¡Mira! ¡Dos! Este, este vió el descomún aquí en Indies. ¿Qué le sabes, eh? ¿Qué le sabes? Compartimos técnicas, este, yo le doy consejos y le digo, mira, juégale así, Hawk, vas a ver, llegará lejos. ¡Oh, no! ¡No me digas eso, Colter! ¡Por favor! ¡Nuestro señor director dice que puede escotear! ¡No, ya lo cambió! ¡Ya lo cambió! ¡Ese rally! El rally del Serling iba a dar directamente a los Stargates, pero no, se repitió, ¿no? Ya ves, ya ves. ¿Sabes de qué me deja de moraleja esto, Horus? ¿Qué es malo arrepentirse? Sí, sí, sí. ¡Oh, de verdad! Mira, no, todavía no. Ok, sí, tiene razón, tiene razón ahí nuestro director que está diciendo que puso Spora, ahí la puso por lo menos en la... ¿Sabes por qué creo que puso esta Spora? Porque tiene miedo de que llegue la Mothership Core tal vez a molestar ahí. No vemos a Spora en la principal. ¡Oh! Ahora la vemos, ahora la vemos. Y vemos tres de... ¿What? ¿What? ¿John Snow? ¿Por qué? Parece que sí sabe, sí sabe algo. Sí, sí sabe. Parecía que no sabía nada, pero sí. ¿Sabes? Es un pánico irracional esto que está haciendo... esto que está teniendo John Snow porque no tiene información. Puede sospechar, pero ¿sabes? La Spora no solamente sirve para aéreos, sino también para Dark Templars. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que le da la idea de que viene esto cuatro gases en total. Entonces dice, cuatro gases, dos bases, no veo nada más que su cibernética, un gate, no hay ni siquiera robótica. Dice, no, no, no. Esto está mal. Esto es raro. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que le contó los gases, le contó los edificios y dijo, esto para nada, para nada está en orden. Inclusive contando los pylons, uno se puede dar cuenta que no es normal. Vamos a ver ahora. Por otro lado, ¿sabes qué? Los voids no son tan malos contra las esporas, y menos si ya están armados. Cuatro voids podrían despedazar la espora y la reina. Vamos a ver la micro, la micro del jugador estadounidense. No, del canadiense más bien. Porque las esporas no se me crean, únicamente se dejan atacar, se dejan ser felices, bellas y hermosas como ellas son. Se vienen los voids, están cargados, acechan en contra de la reina, no hay energía para transfusionar. Se van inmediatamente sobre la espora, la hacen pedazos en cuestión de segundos. Por otro lado, Jon Snow avienta a los airlings, están derribando el primer pylon que tenía cerca. Sin embargo, ¿cómo va a detener este ataque de voids que está amenazando directamente a la tercera base? Sí, pero la cantidad de serlings en la base de Hawk es también de tener miedo, porque son bastantes. Y están siendo contenidos con force fields. Hay un pilón, último force field. Fuera de este ya no hay otro, a menos que haya más transposición. Y que Hawk, al tratar de defender esto, pierde el control de sus voids y se está perdiéndolas. ¡No! ¡No! Me dio miedo, Bisky. A mí también, tuve miedo, pero tuve miedo por la vida de Jon Snow, más que nada, porque podría terminar el juego lo antes posible. Fíjate que ya están bien posicionados, no perdió la tercera base, eliminó la amenaza de los voids. Y ahora va a destruir esos Stargates, que ya sabe precisamente dónde los tiene. Ya lo había sospechado, es únicamente detectar, ahí lo tenemos. Y bueno, manda los airlings, va a mandar los hidras. Y va a destruir esto, ahora, Hawk. Sí. Creo que esta voidrate puede acabar con los airlings antes de que caiga. Ok, tal vez no. Ya viene el cronobus, inclusive. Serlings muy, muy... Oh, no. Ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Salió! La suerte está del lado de Hawk en este juego, en este mapa llamado Nimbus, que yo creí que iban a ser oráculos, porque he visto este build de la doble Stargate, con muchos oráculos, y hacen gran daño, sobre todo a los obreros. Se llevan también esporas, también se llevan esporas, se llevan reinas. Son mucho más móviles que las Voidrates, pero al final de cuentas Hawk decidió ir Voidrates. Está poniendo su tercera, pero me da miedo porque los hidraliscos son muy buenos para tirar terceras que no han terminado de construirse, Bisky. Así es, son buenísimos. Además, están acompañados de bastantes airlings. De hecho, en la tabla de unidades tenemos 12 airlings, 25 hidraliscos, y hoy Hawk está en problemas. Simplemente ve la diferencia de población en estos momentos, 149 para Jon Snow, 99 unidades para Hawk. Y lo único que tiene para defender es esto, algunos Celots, algunos Sentries, las Voids, que para nada son eficientes en contra de los malditos hidraliscos que se vienen. Podríamos tener GG en cualquier momento, Horus. Así es, señor. Podríamos tener GG. Dijimos que las bases terceras, que no estaban bien construidas, aunque esta ya está bien construida, y viene con todo, tratando de defenderse. Va a caer la tercera base. Y Jon Snow, que pierde básicamente todo su ejército ahí, pero aún tiene, siguen llegando refuerzos. Unos cuantos hidraliscos más quedan, pero tiró la base y eso es lo que cuenta. Así que creo que Hawk está en bastantes problemas y en un momento más podría captar el GG. No, creo que lo aguantó. Creo que aguantó la vara. No lo puedo creer, Hawk. ¿Sabes qué? Inclusive si pongo a trabajar esa base, Hawk está en una muy buena posición. Ya está sacando colosos, está investigando la lanza térmica, está haciendo las mejores, la primera mejora de ataque, tanto de aéreo como de tierra. Y creo que el hecho de haber aguantado este ataque representa para Hawk, no solamente una recuperación, sino una posibilidad muy grande de ganar. Ya no necesita ni siquiera los Wild Raid. Los puede utilizar para, no sé, esconderlos y derribar un hatchery en un momento de presión. Oh, Nidus, Biscuit, Nidus. Ahí viene el Nidus. Ahí lo va a poner en la cara una vez más de Hawk. Y creo que va a ser todo, Biscuit. Está muy difícil competir en esos hidraliscos. Todavía no hay colosos, apenas va a salir el primero. Y tal vez con los Forcefields, no sé. Ahí, Forcefield en el Nidus. Forcefield en el Nidus, por favor. Bien. Bien. Muy bien, pero se viene otro Nidus. Otro Nidus que está ahí marcado en el minimapa, lo estamos viendo en estos momentos. Va a salir, pero ¿qué podemos esperar de esto? Aquí está muy estrecho esta zona. No le conviene a Jon Snow pelear. Uy, avienta a las reinas. Olvida lo que dije. Tiene todas las de ganar. Las reinas van a transfusionar. Tiene muchísimo rango. Se vienen los Forcefields agresivos. ¿Quién ganará, Horus? Los Forcefields ahí, dividiendo bien el ejército. Pero hay muchos hidraliscos que están tirando lo poco que tiene Hawk. Esto es difícil. Vuelve a poner su tercera. No lo va a aguantar, Biscuit. Mira la cantidad de unidades que son. Otro Nidus en tu cara. Sí, no. Es que 26 hidraliscos y 10 reinas no las aguanta cualquiera. Es nada más. Como escupen y escupen y atacan y atacan. Simplemente un coloso. Si hubiera tenido más coloso, yo creo que sí. Sí tenía posibilidades de aguantar. Pero no de esta forma. Está como puede, como puede Hawk. Está muy complicado ya. Sí, necesitamos más colosos. Como bien dices, Biscuit. La cantidad de reinas y la cantidad de transfusiones que hay. Hacen que el ejército sea básicamente invencible. A pesar de que está perdiendo ahí sus hidraliscos. Le vuelve a tirar su tercera. Y él ya tiene cuatro. Así que ya, Hawk está muy, 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 muy muerto ya. Así es. Está bastante, bastante muerto. Por ahí dicen que... A ver, quiero entender esto. Dicen que los protos son de solidaridad nacional. ¿De qué? De solidaridad nacional. ¿Qué significa eso? Significa que no entiendo qué son, pero... Pero yo lo que estoy viendo en esto es que la solidaridad de los protos no está funcionando muy bien. Ya ha perdido la tercera base. Continúa Jones, no, con muchísima más población que Hawk. Hawk, sabes, mi esperanza de Hawk es que logre poner esta tercera base, que llegue a 200-200 y en una gran pelea gane. Es la única posibilidad que yo veo para Hawk. Vamos a ver si Jones no lo deja, porque hasta ahora, en el momento exacto, lo va a atacar. Fíjate, lo fue a atacar ese momento cuando nomás tenía un coloso, cuando sabía que no había peligro. Sí, no, no creo que eso suceda, Biskit, en algún universo alterno. Tal vez Hawk podría llegar a 200-200 aquí, pero Jones no está bastante agresivo. Y ya tiene Vipers, esos Vipers que van a jalar a los colosos a donde sea que esté su armada principal y los van a exterminar uno por uno. Hawk no tiene Templar, si eso es lo que contrarresta a esos Vipers por el feedback, les quita la energía y pueden hacerlos básicamente inútiles. Pero eso no está pasando aquí, y creo que Hawk va a morir en el siguiente push de Jones Snow, que ya está en 200-200. Ahora sí, 200-200, contrasciende población de Hawk. Es impresionante la ventaja que le lleva. Y ahora sí está decidido, Jones Snow dice 200, vámonos, vámonos. Ya están cargadas de energía esos Vipers, vamos a ver la jaladera de colosos de cabezones. A ver cómo caen uno a uno. Bien, Jones Snow no va a permitir ni respirar al jugador canadiense. Y ok, se viene la cóncava, se está haciendo, está formando ahí el ejército. Oye, pero que Hawk ya no tiene el ejército donde Jones Snow esperaba que lo tuviera. Ya está atrás, se va directamente en su contra, viene con el Observer inclusive para matar Cryptumors. Parece que vamos a ver un intercambio de bases que estoy muy seguro que va a favorecer a Jones Snow. Así es, porque a menos de que pueda levantar sus edificios, Hawk no va a tener otra opción. Bueno, podría ser el más Recall, pero ¿a dónde lo va a hacer? ¿A su expansión? Sí, sí, sí. Tiene 400 de mineral, Hawk. No sé si se llevó un probe con él, creo que no. Ok, ahí está el Recall. Ahí está el Recall y lo hace la que vendría siendo la expansión, como bien comentabas, Biscuit. A ver si puede hacer algo, lo dudo mucho. Ahí están los Vipers llenos de energía. Ahí vienen los jalones, vamos a verlos. ¡Pull, pull! ¡Uno, dos, tres! Ahí se jala otro más. No los mata, pero los jala. Y ahora sí ya. Se trata de humillarlos, no tanto. Ay, no. Ya, ya, ya mata otro. Mata uno más. Y Hawk está muerto, señores. Es GG. Así es. GG. Entonces, ¿2-2, Biscuit? ¿Es cómo vamos? ¿2-2? Oye, no pensé que... Mira, la verdad no pensé que fuera tan parejo. Pensé que Hawk iba a ganar rápido, ¿no? Hawk y lo va a destruir, pero Jon Snow está dando pelea y bueno... Está dando mucho de qué hablar, Jon Snow. Ya veo que la gente ya lo está apoyando en el chat. Se está posicionando como uno de los jugadores favoritos. Y además, otro dato cultural es que Jon Snow está en top 100 del ladder coreano. Es decir, ya es alguien en la escena competitiva. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí, ya es alguien. Y bueno, como bien dices, que ahí estaba ganando apoyo el buen Jon Snow, que es el representante de los ERC. Así que, si todos odian a los protos, bueno, pues apoyen a Jon Snow. Y si no, pues apoyen a protos. Que ahí dicen que pasamos unos tuits. Ahorita checamos más tuits. Claro que sí. Para ver quién... El tuit de Riot, ahorita lo pasamos. Mientras tanto... Oh, ¿quién tiene la sonrisa guasón? Baraka o Jon Snow. Yo tengo uno. Ok. A ver, ahí va uno que dice... Ahí lo voy a poner. Dale, dale. Es de... The Blitz Shooter que dice... Disfrutando la partida. Jon Snow en contra de Hawk. Good luck, have fun, Copa América. Ahí en el iPhone. Con el fantasmita de Mario en la parte de atrás. El pequeño... ¿Cómo se llama este... Se llama... Personaje... Boo, algo, no recuerdo. Bien el nombre, pero... Está muy tierno, está muy tierno ahí. Entonces... Saludos a Shuria. Que está... Shura, perdón, que está ahí viendo... Viendo Copa América. Gracias por ver y gracias una vez más. Por la decisión de ponerme junto a... El caster más hermoso de este país. Llamado Biscuit. ¿Quién? ¿Quién? Bromance. No lo conozco. No tengo el gusto de... Bueno, ahí está. Ahí vamos a poner otro... Otros tuits ahí, si tienen algunos. Creo que ya puse muchos. Ok, ahí vamos a ver otro. Biscuit, si quieres. Este... No, lo puedo ver ahorita porque mi Skype anda... Dice... No más nerf a los protos. Exactamente. Sergan, que dice Shinji. No más nerf a los protos. Hagamos una campaña, yo creo. Que debería estar una buena campaña en Twitter. En los foros de Battle.net. Podemos hacer un hashtag. Protejan a los protos, ¿no? Así es. Sí, es viable. Es que sí, están... De hecho, están en peligro de extinción. Es algo real. La amenaza, la amenaza es real. La amenaza es real porque... De tanto que se quejan luego... Luego no es tanto el balance, sino... También luego importa mucho la opinión de la gente. Y de repente se empiezan a quejar mucho de una cosa que a lo mejor no es tan cierta. Pues viene el nerf, el martillo. Y nos da y luego queda todo raro. No sé. Sí. Ya estamos casi listos, ¿no? Ya estamos en el lobby. Así es, Orus. Antes de continuar, vamos a ver el último tuit. Ok. Antes de empezar. Que dice... José Vargas. Acá viendo Copa América. Y ahí tiene conectada su televisión también. A su laptop. Perfectamente bien ahí con... Cómodo en su casa viendo Copa América, yo me imagino. Es... Es escritorio, ¿verdad? Sí, tiene razón. Es su computadora de escritorio, parece. Sí. La como la vi un poquito pequeña y así como en conjunto con el... Con el teclado. Dije, es lab, pero no, no es lab. Tiene razón, Mr. Colter. Y bueno. Vámonos a la presentación, ¿te parece, Biskit? Vámonos. Regresamos, chicos. Y tenemos en la esquina inferior derecha, de color rojo del clan Evil Geniuses. Desde Canadá. Él es Hawk. El corazón de los protos. Venga. Y entonces vámonos con el jugador que está en la parte superior izquierda. Él es su rival, vistiendo el color azul de Estados Unidos. Él es Jon Snow. Para los que ven... Oh, sí, parece, ¿verdad? Sí. Once. Once pull fue entonces. Diez pull. No, no, no. Nueve pull fue esto. Fue nueve pull, sí. Ahora, Hawk hizo gateway antes de expansión. No le va a afectar para nada esto que está haciendo. Sí, esperemos, no le afecte mucho porque este, fíjate, para esto es para lo que se hace el portal primero. No en la natural y no forja. Para esto es para lo que se hace. Se previene contra esto. Jon Snow ha estado jugando contra él desde hace ya dos juegos o tres. Y cuatro, perdón, en total. Y por qué no... Todos los juegos Hawk ha hecho el mismo opening, ¿no? Si no me equivoco. Primero... Sí. Primero Kate. Es correcto. No sé por qué... Uno nada más hizo la Fast Expo, pero nada más uno. Uno de cinco que llevamos. Ok. Entonces no habría mucha razón del por qué hacer este nuevo pull en contra de esto. Digo, que puede retrasar la natural, sí. Tal vez ese sea un motivo. Pero que va a poder hacer daño a la principal, ¿no? Sí, no creo que avance. De hecho, ya se dio cuenta de esto. Ya toma sus medidas, Hawk. Yo creo que a menos de que le mate ese celo, perdón, ya no va a poder hacer nada. O que le destruye un edificio, pero lo veo muy improbable. El celo es capaz de hacerse cargo de estos airlings. Entonces, dos más en camino, no, cuatro celos más en camino y ya, se acabó. Se acabó la amenaza. De hecho, Jon Snow ya se expande. Y sabes, algo bueno, algo bueno tal vez para Jon Snow, y lo único es que Hawk no se ha expandido. Y Hawk continúa a una sola base. Y esta es una muy buena posición, una posición muy cómoda para un CERC que ya está haciendo su hatchery. Sí, como dijimos en un principio, este era tal vez el único motivo por el que Jon Snow podría hacer un nube pull. Para retrasar lo más que pueda la expansión natural de Hawk, en un mapa en el que salen a posiciones cruzadas, a tamaño mediano, ya que lo juega se siente un poco más grande que de lo que lo estamos viendo tal vez con los CERC, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Oye, pero estaba leyendo en el chat que dicen que vuelvan invisible al oráculo. Digo, yo estoy totalmente de acogerlo. Ah, oye, sí, no, también a los marinos que los hagan invisibles. Que cuando Steam pa' quién se gana invisibles. ¿Dónde firmamos ahí? Blizzard, tráiganme el contrato. Por favor, por favor. ¡Por favor! Logs. Bueno, pues, a ver, preguntan quién es el activo y el pasivo. Yo no sé de contabilidad. Yo tampoco, fíjate. Bueno, sí sé de contabilidad, pero... Ya, ya. Ok, sí, este... Bueno, regresando al juego, chicos, ya se expandió Hawk. Y por otro lado, Jon Snow todavía no toma su tercera base. Creo que sería un buen momento para hacerlo. Si no, es que está esperando que se vaya Hawk en un ataque agresivo. Como tanto le gusta amenazar con Celots. No es el caso, Bruce. Creo que esta vez no vamos a ver Celots atacando rápidamente. No, está bastante retrasado Hawk. Pero siempre puede ajustarse. Siempre puede ir por algún plan B. Algo de emergencia que tenga. Que diga, en caso de que esto falle, bueno, pues... ¿Qué es lo que tienen los jugadores buenos? ¿No? Que es como el improvisar para un actor, tal vez. Que dice, si no tengo que hacer, si no tengo mi script, podemos improvisar. Y los actores que improvisan son buenos. Así que, si Hawk sabe improvisar, va a poder sacar este juego. Vamos a ver si lo hace. Yo creo que es bueno para improvisar. Y además, otra parte de eso que tal vez tenga que ver con improvisar, que es... Que es, fíjate, Orus. Cuando cometes un error, el no engancharte con eso. Es decir, cualquiera comete errores. Pero muchas veces, yo me pongo de ejemplo. Cuando comete un error, me martirizo y me quiero latiguear la espalda. Y digo, ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué, papá Dios? Pero creo que también la capacidad de los jugadores profesionales, además, es esto, ¿no? De perdonarse cuando cometen un error y de inmediatamente improvisar una solución al respecto. Claro, claro. Es improvisar algo bueno. Ahí viene el ataque. No va a poder hacer mucho de aquí. Tal vez ni siquiera matar una espina. Están dos más en construcción. Las reinas están bien listas para defender ahí. Y poquitos serlings, pero no hacen falta más con esas espinas porque Jon Snow ya está... Estoy seguro que va a querer transicionar a mutaliscos. ¿Será? ¿Será que nos vamos de mutas? Podría ser, fíjate, porque... ¿Te gustaría que nos fuéramos de mutas? Me encantaría, Biscuit. Este mapa se presta para eso. Se presta y además de que es divertido siempre hacer eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es divertidísimo. Vamos a ver si lo logra. Por lo pronto, el ataque es fallido por parte de Hawk. Bien ahí los hernis, bien las reinas. No está funcionando. Parece que los protos ya no están tan rotos después de tanto. Después de todo este tiempo, ve nada más. Y le quitó muchos entries. A pesar de eso, los recursos perdidos para cada jugador, Hawk está en ventaja. Tiene 200 menos de recursos perdidos. Pero sí le quitó bastante. No sé, lo ve un poco innecesario. Ahí viene una cantidad de portales grande. No veo el concilio todavía para defender. Ok, sí hay. Ok. Perfecto. Bueno. Y entonces podría ser ya el... Sí, ahí está. Tienes razón, Colter. Ahí está el concilio. Podría ser que Hawk ya haya leído esto. Ve el doble gas en la natural. Dice, podrían salir mutaliscos. O tal vez yo poder ir de Blink otra vez y hacer algo de daño. Sí, creo que es bastante viable. Pero, por otro lado, Jon Snow dice, nos vamos de mutas. Sí. ¿Y ya viste dónde la puso? ¿Ya viste dónde la puso? Sí, la está escondiendo. Qué sucio. Totalmente escondida. Hawk que quiere poner una tercera. Necesita el Blink ya y va en camino para el más dos. Porque va a ser muy, muy necesario para defenderse de eso que viene ahí. Sí, está muy complicado ahora. Ya lo detectó Hawk. Hace unos momentos mandó una ilusión. Una ilusión para revisar, para escautear. Y se dio cuenta del edificio del Spira. Del edificio de las mutas. Ya puede estárselo esperando. Pero, creo que los Blink Stalker son buenos contra mutas. Mientras no se te salga de control. Cuando ya tiene muchas mutas. Ya no es tan viable los Blink Stalker. Pero, por lo pronto, creo que le va a funcionar. Sí, sí. Ya está difícil una vez que ya tienes bastantes. Pero ahora funcionará. Como bien dices, Vizky. Tal vez transicionar a Tormentas después. Ah, está poniendo otro Stargate. Para transicionar a muchos Phoenix. En contra de lo que va a venir. Y los va a necesitar. Este mapa que tiene bastante campo. Para que las mutas hagan destrozos. Tanto en la parte de atrás de la base. Como en la natural. Pueden pararse ahí arriba. Por la tercera también. Está bastante apto para mutas. Y ya vienen, Vizky. Ya vienen. Ya se vienen. Salieron 12 mutas. Recién saliditas de los huevos. Iba a decir del horno. Pero no. Salieron de unos huevos. Fantásticos. Y aquí Jon Snow nos va a dar un deleite. Con su movimiento de mutas. Vamos a ver si logra hacer algo de daño. Como dice. Se presta el mapa muchísimo. Para que pueda hacer estragos. Y aquí se viene la primera oleada. Mientras tanto. Algunos Phoenix haciendo daño. En el tercer nexo. Uy que buenos force. Y ve nada más como abraza el nexo. Sí, sí. Y como le muestra su amor. Exacto. Le dice. Vente para acá. No te voy a dejar morir. Tú tranquilo. Chiquito. Aquí todo. Te cubro. Yo te protejo. Y no lo deja. Oh. Pero las mutas querían hacer daño. En la natural. Sí, sí, sí. Haciendo bastante daño. Se llevan ese pylon. Y bueno. Pues ahí demostrándole el amor. El amor al nexo. Con esos force fields. Fíjate. No pasa mayores. Si acaso derriba ese pylon. Y hasta ahí. Ha manejado bastante bien la situación. Pero. Esa Mothership Core. No tiene nada de vida. La podría guanshotear. Esa manada. Esa horda de mutas. En cualquier momento. Sí, sí. Ojo. Se viene. Le ve nada más. Se le ven las negras. Uy, 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 uy. Las oscuras inscripciones. No. El nexo no puede ser defendido. Por force fields. En contra de mutas. Así que ya blinquean los stalkers. Necesitan más stalkers yo creo. Y tal vez. No sé. Unos DTs no estarían mal para ir a hacer jarras. Allá vienen los Phoenix también que van a dar más control. Así es. Mientras tanto Jon Snow esperando la oportunidad para hacer daño. Está escondiendo a los airlings. Con las mutas buscando también el ángulo perfecto. Que no lo va a encontrar. Ya tiene muchísimos stalkers. También las entries. Hacen una muy buena defensa. Y llegaron los Phoenix. Qué mejor counter, ¿no? Para las mutas. Sí. Ya salieron ahí. Ya con Phoenix puede tener bastante control. Inclusive saca el flip beacon. Para actualizar el rango de los Phoenix en más dos. Y con esto. Unos Phoenix bien micreados. Son intocables para los mutas. Hay el blink perfecto de los stalkers. Pero vienen los speed leagues. Buenos force fields. Y el photon overcharge que ayuda a defender. Así es. Sale de problemas. Y bueno. Quemando el photon overcharge. Pero. Todavía podría buscar otro flanco. Aquí está Jon Snow buscando por dónde hacer daño. Está muy bien encerrado. No va a poder hacer mucho. Y me parece. Me parece que Hawk tiene controlado esto. Las mutas y los headlings no van a funcionar. Ay. No puedo. Me da mucha risa todo el troleo que está en el chat. Sobre todo. En contra de los brotos que dice que Hawk seguramente está usando el teclado virtual de Windows. Para jugar este juego. Jajajaja. Ay. Sí. Con una pantalla táctil se puede jugar. Pues es más con el 1, A y el E. Oye. ¿Pero qué es esto? Mira. Ah. Ok. Olvídalo. Eran Phoenix alucinados que no están haciendo nada. Yo creí que ya estábamos viendo DT's. Pero no. Aún no. Me gustaría verlos para hacer Jarras a la base que queda ahí. Uy. Un Zerling llevándose props. Así es. Oh, no. El Jarras. Biscuit en la principal. Oh. Es bien. Está aprovechando. Es precisamente lo que tiene que ser. Pero ve. Nada más. Son muchísimos Zellots. Muchísimos Entry. Creo que Jon Snow ya no puede seguir de mutas. Ya estuvo bueno. Ya mira. Ya si tiene esto. Ve la cantidad de Phoenix asquerosa que tiene. Podría perseguirlos y matarlos. Ay. Cuidado. Cuidado. Tampoco los puede regalar. No, 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 no. No, no. No le puede regalar a las mutas nada. No, no. Hawk cometiendo esos pequeños errores que no deberían de. No debería de hacer. O sea, si le vas a dar a las mutas. Debes de recibir algo a cambio. ¿Estás de acuerdo o no? Claro. Si le estás pegando. Por lo menos. Que se mueran, ¿no? Sí, sí. No que te maten los Phoenix. También ahí en el. ¿Ya viste la expansión escondida de Jon Snow? Por favor. ¿Por qué? Todo un ninja. Señor Jon Snow. Que es los que está tramando. Parecer que Hawk es el que no lo sabe. Es el que no sabe nada. Bien ahí. ¿Sabes? Me gustaría que transicionara a Jon Snow. Ya las mutas. Ya ahorita ya no son viables. Yo he visto muchos juegos perder a Cercs. Por continuar haciendo mutas. Cuando un Protoss. Ya tiene toda la composición exactamente. Para darle. La contra. A las mutas. ¿Qué te gustaría ver de Jon Snow ahora? Mira. Yo creo que. No sé. Tal vez unos. ¿Qué te gustan? ¿Los Swarm Host? No. No. Horrible. Horrible. No vuelvas a decir eso. Por favor. Me ca... No. Me retiro. Me callo y me retiro. Por favor. Retírate. Mira. Ahí. Ahí. Uy. Cuidado. Porque ahí los Mutaliscos ahora sí se sienten fuertes. Porque ya tienen a los Corruptors de su lado. Y a los Corruptors que son bastante más duros de matar que las otras. Ok. Los Corruptors le da. Refrescan. Refrescan. El ejército. Pero fíjate. No tiene Colosos. No tiene Colosos Hawk. Esto lo podría aprovechar Jon Snow. Sin embargo ya llegó a 200 de población. Va a tener que estrellar unidades. Y lo tiene que hacer de la manera más eficiente posible. Porque si no. En el contraataque Hawk se le va a revelar. Sí. Uy. Ahí viene Pleng hacia el frente. Perfectamente bien controlado. Y los Phoenix ayudando. Forcefields hermosos. Hermosos. Vicky. Qué bello. Qué hermoso. Qué belleza de Forcefield. No dejando entrar ningún Serling. Prácticamente no sirven para nada. Más que para recibir daño. Persiguiendo a los Corruptors. Y ahora sí. Ahora sí. No veo cómo le puede hacer Jon Snow. No. Estuvo muy muy buena esa jugada. Hawk defendiendo perfectamente bien con esos Forcefields. Para no dejar entrar a los Speedlings. Top 3 control. Ahora sí. Como le dicen. Y después el Blink agresivo. Para llevarse a unos cuantos Corruptors y Mutaliscos. Yo diría. Mira. Yo iba a decir que tal vez sería bueno que transicionara en Ultraliscos. Ok. Los Ultraliscos ciertamente son muy buenos. Pero tendría que tener muchísimos. Porque si no. Imagínate que los Blink Stalker. Si lleva 3 o 4 Ultraliscos. Pues los. Pues los puede snipear. Son muy buenos para snipear los Blink Stalker. Los Ultraliscos. A menos de que sean muchísimos. Vamos a ver qué es lo que transiciona. A mí también me gustaría sacar ese Tier 3 de parte del CERC. Pero bueno. Vamos a ver qué decide. Por lo pronto. El Protoss ve nada más. Ya va a tomar los minerales dorados. Sí. Se ve muy amenazante. En esos momentos Hawk. No veo por dónde le pueden hacer daño. Excelente. Sforzfield. Se vienen las mutas. Podría ser esta la batalla final. Está abrazando la muerte. Hawk en estos momentos. Un Arconte aguantando. Resistiendo todo lo que puede. Y se está acabando. Se le están acabando a los Stalkers. A Hawk. Sí. 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 Fue bastante buen ataque de Jon Snow. Ahora sí los Forcefields no lo salvaron tanto como en el pasado. Había unidades expuestas. Y unidades que estaban muriendo. Y además de que había otra entrada que era ahí por el caminito de los minerales dorados. Y mucho Corruptor. Hasta el momento Hawk ya está haciendo el... Está terminando casi la armadura de más uno de aire. Y del lado de tierra ya tiene el más tres para esos Stalkers. Así que es ya muy dañino. Inclusive los Zellots ya son bastante, bastante peligrosos. Y pues tiene que controlar. Jon Snow que puso su base ninja arriba. Está poniendo terminales dorados. Y ahí viene una vez más Biskit con el ataque a la tercera. Ah, lo va a lograr. Lo va a lograr. Me parece. No sé. Es demasiado juego aéreo. Pero no. Ve nada más. La cantidad. Lo amenazó con los Zellots. Aunque no atacan aéreo. Es como que mira. Mira. A ver si no te da miedo. La expansión ninja. La expansión ninja de Jon Snow está funcionando. A pesar de que está sacando solamente gas. Que es lo único que necesita en estos momentos. Ahí viene una vez más el ataque a la tercera. El Photon Overcharge en juego. Y también los Phoenix junto con Stalkers. Tratando de hacer el mayor daño posible. Mientras Hawk tenga el control que tiene con los Phoenix. Esto va a funcionar. Aunque vienen los Speedlings. Y no veo el Arconte. No veo las otras unidades. Se meten muchos. Los Zellots están en otra posición. Es peligroso para Hawk. Bastante peligroso. Pero bueno. Alcanza a revertir el ataque. Yo pensé que no lo iba a aguantar. Yo dije. No. Ya. Ya. Se le está venciendo. Sin embargo. Bien Hawk. No sé de dónde está sacando la voluntad. Para aguantar. Los continuos ataques del Zerg. Me parece que Hawk. Lo que está viendo es. Está viendo cómo ya puede. Él irse a atacar. Porque sabe que está en una posición de mucha desventaja. Aquí. Manda. Manda a la muerte a los Zellots. Porque sabe que. ¡Uy! ¡Los Penix! ¡Los Penix! ¡Los Penix contra la cena! ¡Explosión refrescante! Y ahora quedan los Arcontes. Vamos a ver. ¡Más Penix! Pero ahora explotan sobre los Archons. Y ahora sí. Aguanta. Aguanta bastante bien. Sin embargo. El respawning por parte de Jon Snow va a ser más eficiente. Nada más esperamos al tercero. Porque tiene bastantes Phoenix Hawk. Y está atacando la tercera base también. Y la dorada también. Y Jon Snow se ven muchísimos problemas ahora. Después fue rechazado. Después de que estaba pushando en la tercera de Hawk. Creo que Hawk se va a llevar este juego. Biscuit. Sí, sí, sí. Creo que sí. No le alcanza a Jon Snow. No le salen las cuentas. No tiene ya mineral. Se le acabó el gas. Y vean nada más la cantidad de unidades protas que hay por todos lados. Simplemente a los Zellots le dice. ¡G! 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 Señores. En este 3 a 2 se coloca el jugador canadiense sobre Jon Snow. El jugador Zerg de este día. Y uno más para Hawk. Y se iría con el primer lugar, ¿no? Así es. Estamos. Se puede decir que estamos en la recta final. Ya de esta final. Porque. Recta final de la final. Ay, como me encanta decir cosas. Con tanto sentido. Sí, fíjate. Ya estamos. Ya estamos. Ya. Si gana Hawk. Ya es campeón. Sí. La única probabilidad. Para Jon Snow. De que. De que sea campeón. Pues es ganar dos juegos. Ya no puede perder. Ya no se puede dar el lujo. ¿Y sabes qué otra cosa significa eso, Borus? ¿Qué significa Biscuit? Que sigue la presentación coreana. ¡Ah! No. Sí. No. Va a tener que salir del clóset. No. No. Por favor. Vas a sacar al coreano. Ten mucho cuidado. Porque me han contado que es bastante agresivo. Es muy agresivo. De repente se pone bien rebelde y salvaje. Ya no sé ni cómo controlarlo. Pero. Pues ahí ya traigo su correa. Traigo su látigo. Para someterlo. Para dominarlo. Perfecto. Pues ya. Entonces. Vámonos al que podría ser. El último juego de la tarde. Antes de iniciar. Vamos a checar. Ahí si tenemos más. Más tweets de ustedes. Veo más. Hay unos que no tienen. No tienen fotito. Adelante. 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 Mr. Coulter. Que ya nos dice. Que nos va a pasar ahorita en los twitters. Ahí estamos viendo. Dice. Nos vamos de mutas. Con el. El muñequito de. Power Protoss. Esa es Copa América. Luis. Valladares. Gracias por tu tweet. Entonces. Pues. Jon Snow. Se fue. Pero. Pues no le salió bien. Ok. Ahí estamos viendo un segundo. Que dice. ¿Cómo va viendo la Copa América con mi novio Little Shot? Little Shot. Ok. Excelente. ¿Con tu novio Horus? No. No. Ella. Ella. Ah. Ok. 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 No. Viste. Yo estoy viendo la Copa América contigo. No te enceles. Por favor. Oye. Me vas a poner. No. Tranquilo. Tranquilo. No te enceles. No te enceles. No. Tranquilo. Ok. Antes. Antes. Quiero. El derriut. Porque hace rato. Está bien. Entonces. Ok. Copa América. Vamos Hulk. Los poderes de Hulk. Te ayudará. Verde y viscoso. Ay. Perdón. Es que. Es que no tengo ahorita el. El Skype. Ah. Ok. Lo estás viendo en el. Ok. Ok. Lo estoy leyendo en el. En el Twitter. Ok. Perfecto. Bueno. No sé si. Colter. Si quieres poner algún otro. O si ya. Ah. Si. Este. Si. Tenemos más Twitter. Ok. Perfecto. En lo que yo. Hay de nuestra admin. Cami. Que dice. Peleadísima la final de esas. Copa América. Qué emoción. ¿Quién ganará? Pues ya Hulk va. Arriba. Así que. 3 a 2. A menos que Jon Snow. Haga algo bastante agresivo. Jorge Zúñiga. Nos dice. La tarea. Bien. Yo quiero ver Copa América. Qué excelente Jorge. Esa es la actitud. Que queremos ver. Tú sabes Jorge. Jorge sabe. Jorge sabe. Hermoso. Hermoso. Ahí está. Ahí está. La tarea puede. Esperar. Tú tienes que ver Copa América. Y. Pues. Ya estamos listos. Gente. Gracias por seguirnos viendo. Apoyo a Hulk. Dicen en el chat. Unos cuantos. Protos OP. Coreano. Sacate al coreano. Dicen. Sacate al coreano. Coreano. Pues. Pues a ver. Por ahí lo tengo. Ahorita sale. Ahorita sale chicos. Nomás que. Ni siquiera es coreano. Es este. Entre japonés. Entre chino. Entre tailandés. Medio singapurense. Y pues. Yo qué hago. Otaku. Es otaku. Es otaku el coreano. Es otaku. Es con un coreano otaku. Está bien. Está bien. Es otaku. Es otaku. Sí. Bueno. Ya estamos. A unos momentitos más. De empezar el posible. Último juego de la noche. Señores. ¿Qué pasará? Tiene grandes probabilidades de ganar Hawk. Ya lo tiene bien medido Jon Snow. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto. Vamos a pasar a la presentación del mapa. Y regresamos. Regresamos. Así es. Así es. Tiene. Y regresamos. No. Da. Me. No. 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 Se comía, no, casi se vomita, eh. Casi, casi. Casi se vomita. Es que acaba de comer y... Y le sale la comida. ¿Y por qué lo traes ahora? ¿Por qué? Debes dejarlo descansar tantito, aunque sea. Es que el queriano, el queriano, el coreano quería salir. O sea, es que cuando un coreano quiere salir se llama un queriano. Mal chiste, ¿no? Mal chiste. Que estaban diciendo también en el chat que este... Little Shot para el Twitter que pusimos hace rato de la chica que estaba viviendo con su novio. Decía que... ¡Tiene novio, van en la! Van Hammer. Sí, Van Hammer. No se vale venir a tener novio y venir a ver Copa América. Nada, no es cierto. Este, bueno. Catalina. Catayena. Literalmente en español, como luego lo pronuncia nuestro buen compañero Jaco. Que es al que más se lo he escuchado en este mapa. Este... Abriendo con Poole y Gas, Jon Snow y Hawk. Que otra vez con Gate, ¿no? Gate y seguro. Sí, no quiere arriesgar nada a Hawk. De hecho, yo digo que ya tiene toda la intención de terminar. Ya sabe que lo que tiene que hacer en contra de Jon Snow es pararse en su base, esperar a recibir los ataques, aguantarlo y ahora sí lanzarse cuando tenga el ejército de la muerte. Vamos a ver si Jon Snow lo deja, porque este mapa tiene algo muy importante para hacer. Que es en medio, tiene unas posiciones muy abiertas. Y al Protoss, Horus, no me dejarás mentir, le gusta que esté cerradito, que esté estrecho. Sí, por supuesto. Eso es lo que nos gusta a nosotros, porque por ahí no entra nada cuando está bien tapado, cuando está ahí la pared. Y este... Y ahí viene, mira, ya le está poniendo la forja y ya está. Así es, ya está colocado bien la forja, ya se está encerrando. Por supuesto, precisamente lo que está haciendo Hawk, ¿no? El cerrarse, haciendo estrecho esos espacios, como tanto les gusta, les fascina a los Protoss. Y bueno, el Zerg, por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo Jon Snow? Está haciendo la velocidad de los Zerlings. Está llenando de drones su base. No veo un tercer hatchery todavía. Ya lo veo, ya. Ahora sí, ahí está. Lo acaba de hacer, parece ser que... Llamado, ¿no? Estamos conectados. Sí, sí, le estás mandando las órdenes, ¿no? Por ahorita. Sí, sí, el teclado virtual de Windows. Soy el Overmind, soy acá la mente maestra suprema. Y bueno, pues ahí tenemos a Jon Snow, ya está a tres bases, ahora Hawk. Hawk. Siempre lo hemos visto que va a hacer presión en Erli con Zellots. Vamos a ver si es el caso. Estadísticamente lo va a hacer, pero bueno. Hay que dejarle que tome sus decisiones, ¿no, Orus? Sí, debes de dejarlo tomar sus decisiones. Es él el que está jugando a Biscuiti, no tú. Así que, por favor, deja de interferir en su mente. Pero yo quiero. Quiero Zellots, ¿no? Sí, sí. Ahí va, mira. Ahí va. Cuatro gases. Así que, de inmediato, Jon Snow va a empezar a poner esporas. Yo creo que es lo que hizo hace rato y lo hizo bien. Automáticamente vio el cuádruple gas y dijo, esporas, así nada más porque sí. Y le salió bien, le salió bien. Digo, ¿qué más te puede indicar? A menos que Hawk quiera jugar. No, ahí ya está minando. Creí que quería hacer mind games, jugar con la mente y ponerlos, pero no minar de ellos. Y dejar que los viera, pero no lo hizo. Creo que viene un Blink All-In de Hawk, porque este mapa es bastante bueno para hacer eso. Así es, se presta bastante el mapa. Tiene grandes probabilidades. Ahora, ve lo que está haciendo. Ya está haciendo el Twilight Console. Precisamente para investigar los Blink Stalkers. Podrá detenerlo Jon Snow. Ya está haciendo el Roach Warren. Está sacando 12 Headlings, pero a mí no me gustan los Headlings en contra de los Blink Stalkers. Pero definitivamente las Roaches se me hacen mejor opción, aguantan más, hacen mucho más daño. Y en caso de que se estén escurridizos los Stalkers, puedes one-shotearlos, ¿no? Puedes targetear de uno por uno y así evitar que se estén escapando. Vamos a ver qué es lo que hace Jon Snow. A final de cuentas, pues, él es el que va a decidir. Veo que está investigando. Otra cosa ahora, está investigando la mejora de ataque de cuerpo a cuerpo para los Erex. Sí. Mira, creo que lo que está decidiendo hacer es bueno. Los Speedlings son bastante buenos contra los Blink Stalkers. Y ya vienen las Roaches que tú querías. Ahí vienen los tres Force Flakes que dejan un huequito en medio y ya lo terminan de tapar por completo. El push es bueno para Hawk, pero al mismo tiempo va a recibir un ataque en su tercera base de Jon Snow. Que lo va a obligar a hacer el cancel. Porque no hay unidades ahí. Y el nexo está casi por terminarse, pero lo va a obligar a cancelar. Y mientras tanto, lo que Hawk tiene que hacer aquí es hacer mucho, mucho daño. Mató 40 unidades. 40 unidades ha matado, pero no se llevó muchos obreros. Uy, no, y tampoco se lleva el hatchery. Creo que la prioridad en el ataque de Hawk era igualar las condiciones en las que estaba. Creo que en este ataque salió ganando Jon Snow porque hizo que cancelara el nexo. Y por otro lado, Hawk no se lleva el hatchery con Jon Snow. Vamos a ver, necesita intentar otro ataque. Que son muchísimas entries y podría aprovecharlas. Además, está por venirse el Blink Stalker. Y además, otra cosa, Horus. ¿Qué crees que dijo Jon Snow? Sí. Nos vamos de mutas. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Ya le gustó. Vamos a ver qué le gusta a ese Jon Snow. Vienen los Warfields atrapando, tratando de cerrar a los EG lo más que pueda. Pero hacen falta porque si no van a empezar a morir. Y es un costo muy, muy grande en gas. Afortunadamente, logra proteger a la mayor cantidad de entries que podía. El Sentry es mi pastor y con él nada me faltará, Bisky. Si es, encomendémonos a nuestros señores Sentrys que siempre abrazarán y nos protegerán de la muerte. Así que, bien ahí. Bastante buena micro también, buenos Forcefields por parte de Hawk, como es de esperarse. Pero, ya no van a ser suficientes, Horus, porque se vienen las mutas. Y una vez que nos vamos de mutas, los Sentrys prácticamente son inservibles. Sí, una vez que llegan las mutas, bueno, los Sentrys no tienen nada que hacer ahí por el simple hecho de que su daño es muy poco, su movilidad es muy poca. En lo que sí ayudan es en el Guarding Shield que ponen esa, como campo de fuerza alrededor de las unidades protos. Reducen dos de daño, reducen mucho el daño que hace el rebote del ataque de las mutas. Y esos Forcefields que querían encerrar cucarachas, no lo lograron. Pero, uy, vienen muchos por el otro lado. Biscuit Hawk puede verse en una situación de doble ataque, hacerle, como dices, un sándwich, ¿no? Un sándwichazo. De hecho, ahí ya logra encerrar la primera entrada, pero son demasiadas cucarachas. No veo con qué puedo hacer defender. Ah, ya, fue tono de charge y se acabó. También unos Forcefields va a necesitar, pero también no puede perder muchas unidades. Hawk necesita guardar estas para defenderse. Y sobre todo los Forcefields, los entries, perdón, que son los que van a darle el aguante que necesita para poder defender esta base. Sí, sí, sí. Ahí ya lo logró defenderlo, logró defenderlo. Pero, pues, ¿a qué costo? Vamos a ver cómo van tres overos eliminados nada más. Tampoco Jon Snow, de hecho, ha hecho mucho daño. 53 contra 51 en economía. Y Jon Snow tapando la que hubiera sido la tercera. Pero esta tercera está mucho mejor, está un poquito más defendible, yo creo, que la que está tapando Jon Snow. Y ahí vienen las mutas, Vizky, de esto se puede poner peligroso. Así es, peligroso. Se vienen las mutas y están agresivas, están con todo. ¿Qué es lo que tiene para defender Hawk en esos momentos de unidades? Cuenta con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que cuenta? Ah, caray. Ah, caray, perdón, perdón. Ahora sí, ya, estamos viendo, tiene 14, 14 Stalkers, Stalkers, tiene 8 Sentries, disculpen mi español. Hoy no, hoy no, hoy no, no, los obreros van a morir bastantes. Siete muertos, ocho muertos, ahí vienen los Stalkers blinkeando. Y a ver si pueden hacer algo contra estas mutas, un poco de control malo de Jon Snow. El Photon Overcharge al mismo tiempo. Y Hawk, que... Uy, no, y la tercera también al mismo tiempo, por favor, se está muriendo, Hawk. Hawk. Ay, así es, creo que ya no tienen nada que hacer Hawk en este juego. Pierde su expansión, pierde también muchísimos trabajadores de la base natural. Y Jon Snow, con sus tres bases, bueno, ya una cuarta, está poniéndose por encima del jugador. Protoss, parece ser que nos vamos a ir a otro juego, Bruce. Sí, sí, sí. Podría esta serie entonces irse a... Todos los juegos que teníamos planeados para ella serían 3-3. Y nos iríamos al séptimo juego hasta el momento, pero todavía no está decidido. Hawk sigue aquí, Hawk sigue queriendo ganar ya. Él no quiere otro juego, él quiere que se termine. Y como bien decía los casters de la GSL, llamados Artosis y Tasteless, cuando estás atrás, Dark Templars. Así es, y de hecho dos Dark Templars se vienen en camino, Horus, ahora que los mencionas. Ya se da cuenta de esto, me parece Jon Snow ya los vio, al menos vio sus sombras pasar ahí por el vacío. Vamos a ver si logran hacer daño. Si logran, si logran llevarse en que sea una hatchery o algunos obreros, creo que podrían recuperar las esperanzas de que Hawk regrese a este juego. Pero bueno, vamos a ver, aquí está el primer Dark Templar haciendo daño. El segundo ya no va a poder hacer nada porque ahí es por ahí llegan los Zerlings. ¡Se acabó! Parece Dark Templar. Mientras tanto el otro evitando ahí tiempo de minado en la base natural. Ya llegan para asistir los Zerlings, pero va a necesitar un Oversear para poder detectar esta unidad invisible. Del otro lado tiene esta base que, ok, si se lleva este hatchery, podría, ¿eh? Podría hacerle esperanza. Crecen los santos, crecen los reyes magos, crecen el niñito dios. Se la acaba de llevar, ¿eh? Y no sé, no sé, Biskit, no sé. No creo que pueda regresar de esto, pero... ¿Crecen los milagros? Sí, Biskit, porque ya los he visto antes aquí en estos juegos. Pero, no sé, 48 contra 54 no se ve tan mal en la economía de Hawk. Necesita hacer all-in y matar a Jon Snow con Arcontes, yo creo. Así es, necesita unidades más pesadas. Los Arcontes serían muy buena opción. Creo que, ay, joder, los inmortales no se me hacen para nada buena opción porque, fíjate, tiene puros Zerlings y tiene hidras. Tiene muy poquitas cucarachas. Y luego, cuando ves la masa de bichos asquerosos corriendo a través de tu base, pues no te pones como que a targetear, ah, sí, los inmortales le pegan a esta cucaracha. Y luego voy a hacer esto. Sí, sí. Es complicado, ¿no? Claro, claro, sí, 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 es muy complicado, pero... Acuérdate que Hawk es top 3 control, Biskit. Ok, 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 ok. La esperanza nunca muere. Ok. Vamos a ver los... Ahora, ¿para qué son los Fenix? Para los mutas, ok. Pero Jon Snow ya dejó de producir mutas, ya se está concentrando únicamente en unidades de tierra. Apenas, apenas se está construyendo este tercer nexo, recuperándolo. Y ¿sabes qué, Horus? Hay una base arriba, una expansión arriba de Hawk, que no la tomó, que normalmente... Esta que estamos viendo precisamente... Yo normalmente veo que los protos toman esta base y que es más fácil defender que la que está abajo. La que está abajo, de hecho, creo que fue la peor decisión porque está más cerca de la base del Zerg, es más fácil que llegue, y bueno, al menos la otra la pudo haber bloqueado con edificios. Esta está a merced de todo lo que caiga. Muy bien, los Zerlings. Ahí los Perfil tirados, más o menos. Taparon unos, pero dejaron entrar a los otros. El rango de los Hidraliscos, que es demasiado. No le importan los Forfeits a los Zidras. No fue cancelada, me parece. No había el cancel. Parece que se la quitó totalmente. Y Hawk perdiendo 400 de mineral más. Ahí los Stalkers, que no tienen el Blink, todavía lo tienen en cooldown. No pueden moverse contra esos Speedlings. Y bueno, se está muriendo Hawk, Biscuit. Sí es, poco a poco se está muriendo. Aunque mientras estaba atacando, logró llevarse el cuarto Hatchery de Jon Snow, que no lo estaba minando. No significa una gran pérdida. No lo estaba trabajando. Pero, ok. Ok, poco a poco. El milagro. Hawk está buscando el milagro. Y podría ser que suceda. Sí, ahí contra esos Mutaliscos, perfecto. Porque los Mutas no tienen respaldo. Ya llegan los Zidras, pero... Murieron unos cuantos. Y... No sé, la base principal de Hawk todavía tiene un poquito de mineral. Ya está casi por terminarse. Al igual que la natural, las tuvo casi al mismo tiempo. Y pues, no sé, no creo que haya un comeback de Hawk. Pero, pues, podríamos creer. Podríamos creer. Así es. Quisiéramos creer que pueda suceder. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que yo quiero que Jon Snow gane para irse... Para irnos ya al último juego, al séptimo, al definitivo. Sí. Y hacerlo todavía más interesante. Sí, sí, sí. La verdad es que... Sí, Hawk es muy buen jugador. Pero imagínate. Imagínate dónde Jon Snow gane este y el que sigue. Sí, sí, sí. Lo que representaría. Y acuérdate que Jon Snow... Me parece que le ganó a Hendralisk el día de ayer, ¿sí? Sí. Le ganó 3 a 1. 3 a 1, por favor. Sí, el viernes, perdón. Sí, 3 a 1. Ya estamos hablando de que ya está en las ligas mayores, ¿no? Bien. Jon Snow, bienvenido a la Liga de los Jugadores Profesionales. Es alguien que no figuraba hasta apenas este año. Yo creo que me doy cuenta de que Jon Snow existe. Exacto. Sí, sí, sí. Hasta este año fue también cuando yo lo vi meterse a torneos y empezar a ser un poquito más conocido, tal vez. Digo, tal vez solo soy yo que no veía bien dónde estaba jugando. Pero creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que tal vez hasta este año es como que empezó a salir. Y más, sobre todo en este torneo, se inscribió a Copa y ya está dando buenos resultados. Bastante, bastante bien. Ahora sí, parece ser que Hawk me escuchó y se dio cuenta que esa expansión podría ser una mejor opción. Sin embargo, van 22 minutos de juego y ya es muy complicado. Se viene el Serga. Ahora sí, el sandwichazo. Es inevitable. Tiene Blink Stalker, tiene Sentrys, pero no hay a dónde moverse. Sí, muchísimos Erlings, muchísimos Hydras, algunos Mutaliscos que también ahí están haciendo batalla. Me parece que ese es el final de Hawk. Veo cómo cae su población rápidamente, desciende el aviento a irnos Chainlings. Y dice Hawk. Bueno, pues nos vamos al juego número 7 de esta serie. Bien, ¿no? Bien, bien. Le funcionó irse de mutas. Le funcionó perfectamente. Sí, perfectamente. Sí, sí. Y pues este, todavía no sabemos el mapa. Digo, yo no lo he visto. Ahorita que creen el siguiente lobby. Pero, ¿quién será? ¿Crees que Jon Snow tenga el potencial para ganar? Creo que tiene... No, sí, 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 sí. Es más, es más, me atrevo a decir que Jon Snow tiene, no sé, un... Ok, hablando de probabilidades, ¿no? Que sería como 50-50 parejo. Yo creo que Jon Snow estaría en un 55%. ¿Por qué? Porque es el último juego y viene de ganar. Es decir, la moral es como que vengo de ganar y puedo ganar este que sigue, ¿no? Si ya gané tres juegos, vengo de ganar, ¿por qué no ganar este otro? Sí, sí. Creo que tiene grandes pos... 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 Posadaladares. Tú y tu cursito de inglés online. Ya sé. No, aparte inventé una nueva palabra ahí que me estaban platicando en el chat del one-shotear, ¿no? One-shot, pero en latino, one-shotear. Es como el last hit, last-hitear en otros juegos. Se entiende, se entiende. Venga, venga, Colter, tienes más tuits. Vamos, yo quiero verlos. Así es. Veamos los tuits. Bueno, ahí está el de... Estabas mencionando este rato de Consuelito Castañeda que dice... Omar Salmerón, dile al coreano que me encanta. ¿Eh? Mira nada más. ¿Qué te parece, eh? No, pues déjale platico al coreano. Bueno, otro que dice... Digo Kevin Alarcón, me olvido de los exámenes parciales de la universidad por hoy. Y a ver Copa América con los grandes Bitskit y Orus. Ahí está excelente el siguiente tuit. Qué bueno es lo que estábamos diciendo. Olvídate de la tarea, olvídate de los exámenes, lo que sea. Sí, eso sí. Digo, ya falta un juego, ¿no? Ya tienes de las ocho a la... No sé, a la hora que entres a la escuela mañana. Tienes toda la vida para terminar la escuela. No, no se crean. No, prioridad de escuela, chicos. Estamos, formar. Estamos en el lobby ya. Estamos en el lobby a punto de empezar. Y ahí hay... Había otro tuit que dice... El Tons Prime. Protos, si lo gritas y protos. Y murió. Murió. Morimos ahorita, pero... El siguiente, el siguiente es una oportunidad. Ahorita les digo, el mapa es 15 John's Station para ganar a Jon Snow. Porque Jon Snow no sabe nada. Si ven la serie de Game of Thrones, entenderán la frase. Así es. Le recomendamos Game of Thrones. Sí, sí, sí. Muy buena serie, muy buena serie. Ahorita está en... Ahorita no está en vivo. Ya ha terminado la temporada. Pero bueno, el próximo año pueden ver la temporada. Sí. Sí, sí, va. Está como en un descanso y producción de las temporadas que siguen. Pero lo pueden ver ahí por cable si lo quieren ver cómo va saliendo. Está bastante bueno. Entonces, chequen eso. Y chequen también el siguiente juego. Que ya estamos listos. Ingles está listo. Portugués está listo. Y nosotros también. Sí, es. Así que... Así que cuando quieran, chicos. Mientras tanto, pues... Los estamos leyendo, chicos. Gracias por estar ahí apoyando, comentando. Recuerden utilizar el hashtag SC2 Copa América. Estamos leyendo los tuits, como se pueden dar cuenta. No sé si todos, pero la gran mayoría. Y bueno, pues... ¿A quién le van, chicos? Ahora sí, este es el último juego de la noche. Es el decisivo. Es el del campeón. Sí, sí, sí. Ya el último. Ya no hay más después de esto. No hay más allá. Así que... Viene el conteo. Te imaginas el nerviosismo en los dedos de Jon Snow y The Hawk. El mouse con la mano temblando. Sí, sí. Sí, sí, no. Es que... A menos de que tengan una buena micro. Sí, sí, sí. O sea, una buena mano que tenga... Es entonces cuando... Cuando logra que dice... Chupacabras UCSD. Qué raro escuchar StarCraft II en español. Bueno, pues... No sé por qué no nos habías visto antes, pero... Qué bueno que ya estás acá en el stream de Copa América. Que... Digo, duró bastante. Dice... Biscuit, mándame un beso. Mándale un beso a... Ah, sí. Es mi mujer. Es mi mujer. Claro que sí. Ah, ok. Ok, bueno. Ahí está. Entonces, vámonos a la presentación del mapa. Y ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Regresamos chicos Y tenemos el último juego de la noche Y aquí está En la esquina superior izquierda De color azul Representando a los Zergs De todo el continente americano Él es Jon Snow Perfecto señores Y en la esquina inferior De hecha Color rojo El corazón de los protos La expansión que viene Que no se llama así pero No importa Tenemos al jugador del clan Evil Genesis Top 3 control en el mundo Según dicen las malas lenguas Él es Hawk Tenemos corazón de los protos Y abriendo Una vez más Hawk abriendo Como siempre lo hace Con Gate Con Gate antes de Expa Y por otro lado Jon Snow Con expansión Tranquilo Estable No vemos nada extraño Como pool Con gas Cosas así Que no Bueno ahí está Ahí tenemos la pool Pero bueno No hay gas todavía Así que Vemos que están abriendo Bastante estándar Es el último juego Y creo que ninguno De los dos quiere arriesgar Pero Hawk Presionando con un pylon A ver A ver A ver A ver A ver A ver Meterá cañones Yo creo que ya no No puedes meter cañones Cuando ya tienes a cuatro drones Ahí en la base A menos de que seas un descarado Mira Este mapa es muy bueno Para esta posición de cañones Aunque ya vemos el cancel ahí Pero el mapa en realidad Esta expansión natural Presenta una muy buena posición Porque se pueden tapar completamente Y los drones no tienen alcance Si los tapas con dos pilones Hawk lo quería hacer Pero en vista de la reacción tan rápida De Jon Snow Pues ya no lo logró Lo va a cancelar Y ya está poniendo mejor Su nexo en la expansión natural Así que ¿Para qué se me antoja este mapa? Se me antoja para macro game No me gusta aquí jugar Jugar a Olin Se me antoja para tomar la tercera Ir a Colossus Tal vez un opening con Con aire Con Phoenix Tal vez Así es Sí El mapa sí se presta bastante para macro La tercera base natural Es fácil de defender Relativamente Y hay una cuarta Y me hubiera gustado Que hubiera un Terran Pero no lo hay Así que ni modo ¿Por qué digo Terran? Porque puedes ir avanzando Conforme vas haciendo tus expansiones Aquí tienes una base Y aquí tienes la otra Entonces si fueras Terran Vas avanzando Ok No eres Terran Eres Protoss O eres Erx Entonces puedes también ir avanzando Pero es que sin el ejemplo de los tanques No tiene sentido lo que digo El ejemplo de los tanques que van ahí Ya entiendo Ya entiendo Lo que tratas de decir Sí Exactamente Es bueno también para eso Pero si has leído Esa especie de push Pues no es nada bueno Porque te contrarrestan inmediatamente Vamos a ver que tiene Jon Snow Que yo creo O yo quisiera Que ya estuviera poniendo una tercera Pero tiene velocidad en lugar de eso Sí Definitivamente Ahí va Ahí va Algún Bending Boss Tampoco vimos que ya no es usado Contra Protoss Pero aún sirve Si lo hacen bien Sí Definitivamente Todavía está a tiempo Es algo que pueda ser bueno Pero ojo Porque Hawk está buscando esconderle un Pylon Aquí le estoy viendo sus negras Sus oscuras Sus prietas Intenciones De empezar a hacer una ofensiva Ya está a punto de terminar Los portales La investigación de los Wargates Están Por terminar también Dos portales más Ah caray Ah caray ¿Cómo lo subió? ¿Cómo lo subió? ¿Cómo lo subió? ¿Y qué? What? Ok Bien el replay El replay Del maravilloso Nueva función Que tiene ahí Señor Colter Salto cuánto Ok Bueno Ok Pero bueno Lo podemos ver en replay Yo creo que esto se va Para las mejores jugadas Se puede Sí Se puede hacer un highlight Ya nos estaba haciendo emocionarnos El señor Colter De cómo se subió a ese probe Pero bueno Lo podemos tener luego Para Para esas Este Highlights Y Pues estuvo interesante Ahí viene el push Ya entonces con triple celot La membership core Y Pues hay varios serlings No creo que los celots Hagan mucho No además ya está por terminar El roch warren Y ya las cucarachas Contra celots No no Ve nada más Abrumado Creo que este Este ataque de Hawk No No va a prosperar Inclusive Lo único que está haciendo Es alertar A Jon Snow Para sacar cucarachas Y bueno Vamos a ver Qué es lo que hace Por lo pronto El pilot Lo tiene que proteger Si Hawk Continúa comprometido Con esta ofensiva Si, si, si Tiene que tener cuidado Aquí en este mapa Me gusta Ver El D-Mega-Build Que yo le digo así Porque es al primer jugador Que se lo vimos En otra liga Y es poner Doble Stargate Doble Stargate Doble gate Perdón Cerca de la tercera No se hizo ahorita Nada más lo estoy comentando Pero es Es mucha presión Para el jugador Zerk Entonces me hubiera gustado Ver eso Lamentablemente no se pudo Y Hawk Que sigue poniéndose Los aquí Si crees que funcione No, yo creo que Esta es la gran oportunidad Para Jon Snow De hecho Jon Snow Si deja de producir Zerlings Y se dedica a sacar Puras cucarachas Ya tiene el juego Aunque no Podría perder esta base Uy Son demasiados entries Y además Uy Cuidado Se metieron los perritos Sorpresa para Hawk Aquí Se me hace Que el juego Ya se acabó Si Puede ser el fin Aunque Están los forcefields Ahí matando cucarachas Hawk no estaba poniendo Atención a su base natural Yo creo que ya se acabó También Está tratando de defender Lo que queda En la principal El Sentry Que esta vez No fue su pastor Porque debería de haber Estado listo En la Entre esos dos gates Y defender con un forcefield No lo estuvo Porque estaba atacando Así que muy mal Para ti Sentry Muy mal No, muy mal Para Hawk Si se me hace Se me hace Ay bueno Es que la población Ve ni siquiera Es como que Tanta la diferencia Pero Jon Snow Tiene tres bases No recibió Daño En su expansión Natural Y está muy fácil Defender Contra Silots Y contra Sentry Únicamente Pones cucarachas Las avientas a la muerte Y se acabó GG 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 Campeón Tenemos Amoros Gracias.